Y él se va a meter mil miligramos de comestible. Salud por expandir nuestras mentes y nuestros conocimientos. En verdad ahora mismo estoy bien, Hedy. Bien, pero bien, bien drogado. ¿Quieres que te explote la nota bien, cabrón? ¿Cómo carajo? Yo vi un TikTok tuyo que tú fuiste, te metiste ya no sé cuántos miligramos y te comiste un volcán en church. Hacho, sí, cabrón. Pues cabrón, yo pedí tres mortes. ¿Qué? Lo que hoy va a acontecer en este estudio nunca antes había acontecido en este estudio. Esta es la primera vez que algo como esto va a pasar. Y yo personalmente estoy bien pompeado porque yo no soy el que va a pasar por esto. El pana que va a pasar por esto está, se ha movido súper bien en TikTok por hacer eso mismo. Así que, corillo, fuerte el aplauso para Néstor Pospa. ¡Bienvenido, puñetas! Cabrón, la primera vez que yo te oí eras tú comiéndote un gomi diciendo... Vamos a expandir la mente, ¿verdad? Salud por expandir nuestra mente y nuestro conocimiento. ¿Cuánto te comiste en ese...? Ese fue... Yo descubrí los edibles ese mismo día. O sea... Ah, ¿tú nunca habías comido edibles hasta ese día? Yo había probado edibles, pero suave, o sea, nunca había ansioso. Ese... Pero que suave para ti, porque si tú te metes mil... No, como 25 miligramos, 50, y ese día yo dije, me voy a meter 100. Y ese video... Ok. Yo se lo voy a enviar a... A un pana mío. Yo le digo, cabrón, chécate esto. O sea, me grabé, grabé el video de la gomi. Ajá. Me lo grabé, mira, Salud por expandir nuestra mente y nuestro conocimiento, porque él se compró uno. Pero él se lo iba a comer en su casa. Eso no era para TikTok, era para el pana. Ajá, yo se lo envié por WhatsApp, entonces, como a la hora y pico, que me explota la nota bien, cabrón. Y yo digo, estoy bien loco, en el cuarto de la maiz mía con un vaso de agua. Y me digo, mira, cabrón, como que va a pedir la nota, me explotó, nivel de estratosférico, y se lo envié a él. Nivel de estratosférico. El otro video. Y al otro primo mío fue que yo le envié el video como que editado, o sea, como que los dos clips juntos. Y yo dije, cabrón, lo voy a subir. Yo tenía como 100 fallos, o el entisto. Y al otro día me levanté, cabrón. Tenía como 3 mil, y el video tenía ya como 200 mil views. Yo decía, diablo, puñeta, cabrón. Esa fue la primera vez que te fuiste a Viral. Sí, eso fue el 31 de julio de este año. Qué duro. Hace como dos meses atrás, cabrón. Y miriste, hoy te metiste algo. No, sí, hoy yo fumé wax, pero hoy tengo unos gomis aquí. O sea, que fumaste wax, más te vas a meter unos gomis. Sí. No, no, no se vas a meter unos gomis. Él se va a meter mil miligramos de comestible. Ok, yo no sé tanto de eso. Como que cuánto, eso, eso es un cojonal. Como que eso es un cojonal. Eso es, eso está estúpido. Como que cuánto pato es. Hacho, en verdad que sí. Lo más que yo me metí son 700. Hay mucha gente en el título, en los likes, que me dicen, ah, tú eres un novito, un cabrón. Pero lo más seguro son gente que fuman demasiado. Ajá. Y mientras se comen el gomis, están fumando, 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 fumando. Y no sienten como que la nota. O sea, como que, cabrón, si tú fumas mucho y no le das brilla a la edibola que te explote, porque esto no explota en 15 minutos, esto tarda un poco. Exacto. Cabrón, y cuando, esto a mí cuando yo me lo pongo, yo me pongo demasiado estúpido. Además. Pues vos, vos, vos para eso. ¿Cómo que estúpido? Deja que vaya comiéndoselo, ¿para qué? Yo parezco un niño chiquito, parezco un niño. Es como que, cabrón, mi mente se ha rebajado a los niños de como 9 años, 10 años. A mí todo me da risa, me tengo que reír. Yo me bajo, yo no puedo caminar solo. Ah, la verdad. El pana vino, o sea, Néstor vino con dos amigos de él. Sí, cabrón, cabrón, si yo camino solo, yo me río. Y entonces yo digo, cabrón, me están mirando, me estoy riendo solo, porque me da como reír una carcajada, cabrón. Que es como que, cabrón, me da una pavera. Y a todo el mundo, cabrón, no me dejes solo, camina conmigo, porque si no, me siento seguro, cabrón. Ok, yo estoy bien ready para esto. Quiero que me vayas diciendo cuánto te estás metiendo. Y le enseñé a la cámara, para que sepan, estos son gomis que él acaba de capear en el dispen y que están cerrados en el paquete. Sí, cabrón, yo estoy cerrado por eso mismo. Y siempre que en los live, me como los gomis, están cerrados para que vean que es que no hay feca. Estos dos que están aquí, tienen 438 miligramos cada uno. Están bien fuertes los gomis. 430 y qué? Es 438, 438. ¿Por dos? Esos son... Uno cada uno. Uno cada uno tiene 438. Son 8... 876. Ajá, algo así. Ocho y pico, ocho y pico. 876, papi. Yo estoy duro en las matemáticas, cabrón. Mámenme el bicho, cabrón. El banano. ¡El banano! Cabrón, yo cortaba clases con cojones, pero... Estos tienen 57 miligramos cada uno. Estos de aquí. Estos tienen 57 miligramos. Estos son... Dijimos 476. Ya, ya. O sea, hasta ahí. Tengo otro aquí, espérate. Tengo otro aquí. Son... 876. Más. Son 57 miligramos. Más 57. Más... Son 933. 933 más 57 más. Más 57. 990. Más 57 más. Más 57. 1047. Exacto. Sobró uno, porque si no me voy a morir, cabrón. 1047, cabrón. 1047 en total, porque si no serían 1050 y pico. Estos tienen 57 más. Ok, pues empieza con el... El de 400. Eso se llama Game Over. Este lo voy a probar primero porque nunca lo he probado, cabrón. Yo nunca lo he comprado. Se llama Game Over Gomi, literal. Esto es como que... Yo me voy a joder con esto. Por eso me puse el disfraz de Víctor Increíble. Literal. Ok. Yo te quería preguntar a Adriana, mala mía. Ajá. ¿Cuánto es lo más que tú te has metido? Tú ni sabes. Yo cogí una pálida con un gomisito de 5, yo creo. ¿De 5? Era... Yo pedí que me trajeran algo de THC. Ok. De THC no, de CBD, perdón. Ah, ya. Porque una vez alguien me había... Calma, calmona. Yo hice un video con ella, o sea, para que entiendan. Y ella hace... No sé si se llaman Philly, porque rápido van a venir los cabrones marihuanos estos a querer decirme algo. Sí, sí, son los que saben. Ellos dicen que saben. Sí, o sea, como que... Y eran como... Era como papel enrolado. Ajá. 10. Existe algo como 5 miligramos. Sí, sí, ahí, 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 ahí. Dije, acho, de verdad en ese braun y yo casi palideo, porque yo no estaba acostumbrado a los... A los Eddie o el cabrón y yo estaba en la cama y, acho, yo me paré porque yo sentí un calambre en el cuerpo adormecido. Y yo pegué, mami, 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 ayúdame, 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 por favor, pero pálido, blanco, como un papel, yo tengo que hueler al alcohol, mientras huele al alcohol, agua fría, con tu hijo, palo, loco, pero una pálida, mala. Después de ahí yo bajé un poquito el brownie a medio y hasta que le cogí el gusto, y probé el gomi ese de 100. ¿Y tu madre ahí sabía que tú estabas metiéndote en eso? Sí, sí, mami, mami, la confianza con mami yo a fuego, porque yo empecé, en verdad, yo empecé a probar la yerba cuando toqué la high, y como yo lo hacía bien escondido, cabrón, llegó un momento que yo dije, acho, yo no puedo andar con el, yo le digo, el high school starter pack kit, cabrón, que yo siempre andaba con un bultito aparte, perfume, gota, chicle, me lo da. Sí, un papel, ¿verdad? High school starter pack. Es que todos los chapequitos de la high, que con el que fuma y suben fotos y todo, tienen eso. Ok. Yo sé que sí, yo sé que sí. Se ha obligado. Cabrón, y yo un día, no fue que me el me de valor, fue que estaba bien arriba. Me el me de valor. Sí, no fue que me el me de valor, fue que tomé una mala decisión en ese momento de decirle, mami, yo, mami, yo sé que tú lo sospechas, pero yo fumo pasto y hasta donde soy, estoy en la que la escuela, no tenía las mejores notas, pero tampoco estaba colgado, yo estoy bien, yo no estoy molestando a nadie, eso, qué sé. Y al principio, eso fue una pelea bien cabrona. ¿Cuántos años tiene tu mamá, by the way? ¿Es joven, tu mamá es joven? Bueno, yo no sé. La guisa que cabe. Ya lo voy a decir. Es que ella tiene 41, pero pues. Ya lo cabrón, tú no ha hecho maguita. Ya lo, tu mamá es joven. Ajá. Esa es la edad relativa, yo digo, una doñita ya. Doñita, y acaba de pisar los 40, ella tuvo 30 los 39 los otros días, literal. Ajá. Mira. Está en Medicare, ya la quiero a la va y para ti. Espera algo, saca a todos los que te vas a comer y, achó, métetelos todas las otras. Sí, eso es lo que voy a hacer de una, cabrón. Yo estoy mala. Estos dos son de 400 miligramos. Estos son los Game Over, voy a empezar con esto. Ok, ok, ok. ¿Qué tú sientes? ¿Cuál es la diferencia de una nota de un Ediboli de fumar? Hacho, que dura más, literal. Porque la nota va subiendo, cuando empieza, tú sientes que te diste como que es un pipazo. Pum. Pero de momento, como a los 15 minutos, sientes que te fumaste un Philly. Hacho, ya a los 20 minutos me llora, ya sientes que te fumaste tres Philly de cantazo, porque estás bien high. Es una cosa demasiado, pero, hacho, sí. Está cabrón. Súpate eso. Estos son los dos de 400, ya no sé, jodió. Ay. Es asaboreado. Ya lo saben, lo que saben es a puro pasto, bro. Póngalo, imagínate. La risa. Estos son duros, pero duros. Estos son de 50. Ay, Dios mío. Más nada. Cabrón, tú eres babilloso, pero tú tienes brazer como yo. Y se te meten, me imagino que todo. So, que este cabrón se arrebate, o en todo chupo un poquito y se arrebata. Sí, 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 porque se te iba a decir, yo te trago y tú me vas a mí después. Ay. Ok. La verdad es que vas a estar bien duros, entonces no voy a entregar en tarde. Zumba, zumba. Mira, pues, Adriano, para que tengas una idea, yo en mi casa me como uno de 15, uno de 20 y estoy loco. Pero, ¿qué es loco? Como que, a veces yo quisiera saber como que, ¿cuál es? Porque cuando yo, yo, lo poco que he estado bien arrebatado, para mí está el arrebatado, es que literalmente como que, no puedo parar de moverme, como que. No pienso en, achi, eso no me gusta porque la mente se me apaga y no me gusta. A mí me gusta tener la mente constantemente como que. Pues no se me apaga la mente, pero estoy como que, si me meto. Me apacharro de que no me puedo mover. Si me meto 25, que fue lo último que me metí, yo dije, yo estoy en casa, la nena está durmiendo, estoy con Isa, estoy relax, me voy a ver una película, me lo comí, me acosté. Ajá. Y empecé a sentir como que, ea, esto está, al principio era como que, esto está bueno, diablo, estoy bien loco, pero está bueno. Y de momento era como que, ea, me está empezando a dar la perce. Y si me empiezas a dar la perce, ahí yo estoy como que, ok, se me fue un poquito la mano porque empiezo a pensar cosas locas y yo no quiero eso. Pero, perce de que alguien te está viendo. No, perce de que empiezo a pensar cosas que mi mente se está yendo a irme en la mano. Ah, por eso no me gusta fumar porque rápido me da, me da, me da paranoia. Me da paranoia y ahí yo digo, ok, ya me tengo que acostar. Pero antes de eso, como que sé que me va a dar porque me empiezo a sentir como que me dan ganas de chonquearlo un poquito porque estoy bien mareado. Ay, no. Y estoy ahí en ese punto como que sí, pero no, sí o no, sí o no. Y ahí yo digo, ok, ya, me voy a parar, yo, mamá, me tengo que acostar, que descanse, me acueste. Y ya, no pasa nada porque estoy en casa. O sea, yo no haría eso jamás por ahí, cabrón. Ahí sí que me voy a ir la super mala. ¿Cómo tú estás metido, Edi, a janguear o no? Hacho, sí, eso. ¿Cómo que puedes? Eso es algo bien malo. Yo tengo que estar con alguien. Ahora mismo yo ando con esto porque yo venía, yo tenía un bastante rico porque casi nadie de mis panas podía venir. Casi nadie. Estos cabrones los tuve casi que obligar. Cabrón, yo les dije, cabrón, no puedo guiar, me voy a endrogar. O sea, puñera. ¿Y tú vienes de lejos? Sí, yo soy del Montecito, yo soy del Calle del Campo, no tenemos bohíos, pero somos de Cidra. ¡Diablo! Cidra no, Cidra no, o sea, cabrón, yo pensaba que te ibas a decir lutoado, jaluya. Yo pensé que él me iba a decir lutoado, una cosa así, Villalba, una cosa así. Cidra es después de caguas. Pero Cidra no tiene ni volmas, cabrón, tiene un Superman. Coño, pero Superman es heavy. Está bien. Los últimos tres gomis, los últimos tres gomis. ¿De cuántos son? Estos son los últimos tres de 57 cada uno. Tírate la línea, tírate la línea. Esto es salud por expandir nuestras mentes y nuestros conocimientos. ¡Qué bestia! ¡Rico! Hablamos del sabor, ¿están menos fuertes? Estos son menos, estos saben más al dulce, al sabor, como a strawberry, como a sour patch. Ok. Saben como a sour patch esto, pero amargo. Ya. Y en el Dispen ellos te dejan cachar todo eso de cantazo. A mí me dijeron que tú tienes que, como que no te dejan comprar cierta cantidad más de un día. ¿Verdad? Yo no sé si los de Cidra es que tienen una mafia o alguna, pero... El Cidra es de Dispen. No hay Walmart, pero hay Dispen. No hay Walmart, pero hay Dispen. Cidra tiene como, tiene uno, dos, tres, cuatro, tiene cinco Dispensarios. Y un Supermax. Cuatro, 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 cuatro. Y un Supermax, cabrón. El cabrón ladra. Como Rey, como Rey. Él no sabe quién. Tú no sabes quiénes son los Whittakers. Ay Dios, si me ríe, me cancelan. Lo que hace... ¿Viste que soy un jíbalo de esquina? No, 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 pero es que no todo el mundo sabe, o sea, no todo el mundo sabe de esa gente. Eso es como que algo bien, eso es como Deep Web. Ajá. Ya, ahora sí, el aftertaste es bien brutal a pasto. Bien cabrón. Siento que me comí un canto de guac. Yo tengo guac ahí, eso es un moco, cabrón. ¿Y tú te has comido eso? ¿El wax? Ajá. Este cabrón. No, bye, bye, bye. Yo no voy a ponerse un pano más babilloso que en esto el posto. Yo tampoco. Yo tampoco. Carabarillo. Cabrón, a ver. Yo tengo que preguntarte qué es lo que te gusta tanto del pasto, en verdad. Ah, chocada. Sin juzgarse lo juzgado de gran verdad, quiero saber. La risa, porque la risa, yo le digo la risa de pendejo, yo le digo así. La risita esa de pendejo, ¿qué a todo el mundo la risa? A ver, esa risa de mí me sale con los tíos de batao nomás. Ok. Porque normalmente yo soy bien apestado, yo soy bien amargado y siempre estoy serio y no me gusta estar serio, cabrón. Pero tú, ¿cuándo entraste aquí no entraste de serio, nena? Ah, porque fumó. Ah, porque fumaste. Entonces yo llegué y me preguntaron, buen día, ¿tienes cita? Y yo, no. Y yo mirando, no, no, es que, digo pa, convoy. Un calladito como, convoy. Por si te equivocabas. Sí, sí, como que por si yo, por si no estaba en el sitio correcto. Ah, pues mira, en el segundo piso, yo no vi la puerta de aquí, yo no la vi. Cuánta en el primer piso, no sabía que era arriba. Sí, 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 es que estamos acá arriba. Yo estaba bien perdido. Pues cabrón, entonces tú te levantas por la mañana medio aborrecido. Y me lavó la boca y me fumó un feeling. O sea, casi siempre tengo medio feeling que se me queda de la noche entera. Ok. Hacho, sí. Y como, ¿cuánto tú gastas en pasto al mes? Diablo. Diablo, cabrón, nunca había pensado en eso. ¿Qué? Hacho, eso es lo primero que yo creo que yo pensaría. Es que yo, yo creo que, yo por lo menos semanal, semanal yo, Hacho, mucho. O sea, a este caso. ¿Qué tú te compras cuando vas al disco? No, pero deja que conteste esto, porque necesito saber. Para que me dure a mí, por lo menos, una dosis de una semana. Comprar una semana, ha hecho como 91 dólares. 100 pesos semanales. ¿De pasto? Casi una seta, porque hay dispensarios que tienen la seta de pasto en 100. Pero yo siempre compro el wax, siempre me compro un par de gomi y un poquito de pastito, porque es que en verdad, desde que conocí el wax y los gomi, casi ya no estoy fumando el de esto, Hacho, no. Es que esto está demasiado potente, esto es algo otra cosa. Mira, esto, y lo que huele es un pen, o sea, a los que saben que están familiarizados con el olor del wax, del cartridge, esto huele literalmente a eso, pero un poquito más fuerte. O sea, fuerte en el sentido de que huele más puro. Hacho, cabrón, pues la vez que, la única vez que yo he fumado, no, bicho, yo he fumado wax dos veces, y las dos veces me he ido la súper mala, cabrón. ¿Qué? Hacho, si la primera vez fue en casa de un pana, me dijeron, date un dabazo, y yo, pues dale, yo no sabía. Ya vamos a ser boricua. Esto patea bien duro. Te jodiste. ¿Cuándo lo botas? ¿Estás bien? Aguinta, brother. Ya lo, no tengo agua aquí para prestar. Yo traje un bote de agua, pero no sé dónde la deje. ¿Y cuánto te dura eso que tú te compras en el disper? Ah, una semana. Es que yo fumo demasiado. Es que, ok, yo trabajaba, pero real, real, desde que empecé en Tisto, o sea, cuando empecé en Tisto, como al primer mes, que fue que empecé a ver como que la monetización y qué sé yo, pues en verdad, me habido, me dio tan bien que yo renuncié, en verdad. Cabrón, yo quería entrar a eso. Porque yo te viste los live. Sí, porque... Sí, porque yo los live lo hacía por la noche nada más, este, porque por el trabajo, yo salía a las 5 de la tarde. Ok. Y lo hacía por la noche, pero ya, ahora hago los live, no puedo. Ok, pues quería preguntarte, porque dijiste que tú, que tú viniste y te fuiste viral, de la noche a la mañana tenías 6 seguidores, de momento tienes 3.000. Acho, sí. Tengo entendido que para hacer live tienes que tener 1.000. Sí, sí. So, viste eso y dijiste, diablo, puedo hacer live. ¿Y tú conocías de otra persona que podía hacer live? Acho, no, che, eso es lo que te iba a contar. Cuando yo empecé a hacer live, yo ni siquiera sabía eso de las batallas, los versus que hacen, yo no sabía nada de eso. Yo no sé nada de eso, explícame, porque no sé. Literal, yo soy un jíbaro de esquina en eso todavía, ahí sé que yo soy un jíbaro. Yo no sé. De que, cabrón, cuando yo empecé a hacer live, yo lo que hacía era hablar mierda con la gente, kikiarle y le decía, ok, corillo, voy a hacer, tengo este reto, pan, como que a veces tenía 3, 4 gómis, íbamos a comer los gómis, qué sé yo, y la gente fue conmigo de regalos, cuando descubrí las batallas, ahí fue que conocí a Maco y a Pollito. Ok. Ok. Yo no sé quién es Pollito, Maco estuvo aquí en Foxca, pero Pollito no sé quién es. Sí, cuando él conocí a Maco, con Maco voy a grabar un videíto ahora en octubre, y pues ya me dijo, voy a grabar. Duro. Este, cabrón, y cuando veo las batallas, que yo digo, espérate, wow, cuando acabo el live, que me llegó la notificación, como que de cuánto habíamos noticado en el live, porque soy instantáneo. Ok. Yo dije, espérate, wow. ¿Cuánto hiciste? Yo estaba haciendo en mi primer live, yo me hice 150 dólares. Son buenos. Y tu veas. Y el live duró, el live duró 45 minutos, porque te hizo la duración. Son buenos. Y yo dije, espérate, si yo me hago 76 dólares a 9.50 en el trabajo, más lo que me quitan, pues seguí una semana trabajando, porque yo a lo mejor estoy seguro, qué sé yo, pero diario, yo no me hacía menos de un día de trabajo. No fa... Y todavía al sol de hoy, sí que así, diario, no me hago menos de un día de trabajo. Ok. Y a veces hay días que paso los 200 dólares, y super nice. Yo tengo un nene, un bebé. Duro. Este... Cabrón, muchas bendiciones para tu bebé. Gracias, gracias. Yo tengo un bebé, y tengo un carro, a lo que me refiero es que tengo gasto. Sí. Y yo no sabía, y dije, a lo que hago, porque al principio dije, pues me voy a quedar en el trabajo en las dos, pero estaba muy explotado, porque el contenido de TikTok es estar endrogado. Y ha hecho cabrón, y me levantaba el otro día con la nota de los gomis, que yo sé que mañana me voy a levantar con la nota de los gomis de hoy. Ok. Cabrón, y al otro día era el trabajo explotado, más en el trabajo a mí por poco me botan, porque... ¿Por el TikTok? Sí, cabrón. Me cago en la madre la gente así. Sí. Pero que... Hagámosle ese cuenta. Tú ha parecido alguien de tu trabajo que envió algo. Cabrón, lo que pasa fue, ellos, de hecho, es que en verdad yo creo que fue fan mío también. Ay, porque eso no tiene que ver con lo que tú haces fuera de tu trabajo. No, 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 porque no fue, chéate, a mí un seguidor me comentaba mucho más, cabrón, ¿en qué tú trabajas? Como que me quiso, me quería decir vago. Ok. Y yo estaba ya tan y tan encojonado, y yo después del break yo llegaba embolladito, y yo embolladito dije, hacho, le voy a contestar a este cabrón, hacho, yo trabajaba en un almacén, y yo grabé la mesa del almacén para la mercancía, lo subí, el video ya iba a hacer caer a 5,000 views al otro día, en el trabajo, este, yo veo que el compañero mío, el que me dio el training, se va, está como una hora, y nadie sabe de él. Ok. Y ya chido, hace rato el vino, mira Néstor, ven acá, me meten para la oficina, y tú y yo, diablo, cuando me dijeron, Néstor, encontramos tu TikTok. Ah, entonces me dijeron, ellos me, iban a hacer un documento, y yo tenía que firmar, no lo firmé, pues de hecho, by the way, ok, yo tenía que firmarlo, para, que comprometerme, que yo no iba a decir, donde yo trabajaba, ni iba a decir el nombre de ellos, ni iba a grabar nada allí, y un montón de cosas, porque si no, era despido inmediato, y yo me iban a despedir, porque, en la labia, nos pusimos a hablar, en ese entonces, pero después, cuando ya empecé a verlo, porque el más de 100 dólares diario, yo dije, chumbre, le voy a renunciar, porque, después de que pasó ese suceso, el ambiente era bien cómodo, porque la, yo me río ahora, cabrón, porque la jefa a mi me dijo, tú sabes que lo que pasa, que la preocupación mía, es que yo no quiero, que tú llegues aquí a ponchar, y estés bien arrebatado, y yo en mi mente, si tú supieras, que yo, todas las veces, si tú supieras, que yo estoy bien bollao, ahora, malo, lo que pasa es, que para el trabajo, yo tenía el high school, este, cabrón, porque yo tenía pan, las gotitas, yo me la, yo vivía, sí, cabrón, yo vivía, a los dos minutos del trabajo, y esa vivo, y yo me lavo de las manos, a veces hasta me bañaba, porque yo tenía una hora de break, y yo vivía, sin peste, a pasto, ojos claritos, porque, yo llego a, nice, pero bien arrebatado mentalmente, cabrón, cabrón, que a veces, yo me ponía bien lento, a veces, trabajaba bien, era funcional, pero un poquito más lento, ¿me entiendes? Ya, cabrón, que ellos no sabían, ellos no se daban cuenta, y ellos, yo no quiero que tú llegues aquí arrebatado, pero cabrón, yo trabajo todos los días, bien endrogado, literal, hasta me levanto con la nota del día anterior, para que sepa, y entonces, ¿qué pasó? Y como renunciaste, sí, ajá, ¿qué pasó ahí? Yo renuncié por, por WhatsApp, ¿qué hiciste? ¿qué pusiste? Ok, yo estoy en algo, mi teléfono, ¿dónde está? Está en el jore, y yo le dije encima, a la mesa, que está el lado del mono, ¿te lo pongo? ¿Te lo pongo? Sí, porque tengo el mensaje, para que no miento, porque el mensaje no son palabras mías, yo bajé una aplicación, de inteligencia artificial, yo le puse, yo le puse, a la inteligencia artificial, puse así mismo, escribirle un mensaje a mi jefa, diciéndole, que voy a renunciar, voy a be like, porque tuve, una cita sin personal, durísimo, achi, eso me escribí, un clase de párrafo, papi, pero, me escribí un ensayo, de par de párrafos, se lo envié por WhatsApp, y después le puse, te voy a estar enviando, una carta de renuncia formal, por email, y se lo envió de cara, cabrón, porque como, yo pagaba el depósito directo, yo no di cara, para nada, yo me fui para el carajo, y no supieron de mí más nada, diablo, cabrón, ahí está el mate de valor, cabrón, Adriana dice, voy a be like, porque cabrón, yo soy el número uno, el fanático, el fanático número uno, de ChargyPT, eso es la cosa más ejeputa, que existe, yo he sabido hablar con él, y le digo, acho voy, necesito hacer, cabrón, acho voy, chagipití, yo voy, chacho papi, sí para todo, él me recomienda, él me recomienda esa mierda, para todo, pero todo es todo, digo, digo, espérate, espérate, eso está cabrón, porque es como un asistente personal, hija de la gran puta, pero hay que tener cuidado, porque hay veces que se equivoca, yo estoy claro, si hay que leerlo, en el megapárrafo que me escribió, de los cuatro o cinco párrafos que me escribió, tuve que aburrar uno, porque uno o dos, porque se veían demasiado, que no iba a ser creíble, acho sí, cabrón, no me iban a cambiar, es verdad que no, ya, pero si una carta de renuncia, yo creo que tú puedes escribir lo que te sea de los cojones, en verdad que sí, pero yo, pues, yo, yo no sé, a mí me pasó la misma mierda en mi trabajo, yo renuncié también, porque me la encontraron, y yo dije, ah sí cabrones, y me hizo un OnlyFan y renuncié, y tú no le diste dos semanas de anticipación o algo así, y tú te fuiste, carajo, la carta decía con efecto inmediato, pum, yo sí, yo me voy, porque es que en verdad, en verdad, cuando yo sentía el ambiente tenso, porque ellos decían que no querían que yo llegara arrebatado, cabrón, yo, había, yo, y dos compañeros más nuevos, cabrón, y si había una caja en el piso, la primera persona que gritaba, Néstor, ven acá, y cuando yo iba, no me dejaban decir, no preguntaban, fuiste, no mira, me decían, mira, este, tenemos que tener un poquito más cuidado, de cuidado con los regueros, qué sé yo, y yo digo, eso no fui yo, y cuando llaman a los otros, aparece uno de los compañeros nuevos, mira, sí, fui yo, como, mamá, bichos, no soy yo, ¿sabes? Yo, yo vengo embollado, y a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero no todos los errores voy a hacer yo, como que todo mínimo error que pasaba en el almacén, la primera persona que llamaban, en voz alta, explícitamente era Néstor, y, porque mi nombre de pila es Néstor, pero sin la H, espera que original, ok, cabrón, pues, entonces, este, la mierda fue, que, se te fue, este, el trabajo, el trabajo, lo de la caja, que tú llegabas, embollado por hacer las cosas bien, y no eras tú. Sí, a veces era una caja, a veces era como que, yo despachaba órdenes de mercancía, a veces yo, había una orden mal despachada, y, me llamaban, y yo cuando le decían, mira, mira, hasta la firma, y la firma resultaba ser que no era la mía, porque tú tienes que firmar el papel, como que mira, yo despaché esta orden, y tú dejas el papel ahí, con la mercancía, y el cabrón ni verificó, el cabrón vio el error, y el mamá bicho fue, a Néstor, ¿sabes? Nacho, el jodido drogadicto esto, otra vez. sí, el tecato está haciendo el jodido, el tecato, ya me tiene malo, sí, yo lo tenía abujecillo, pues fuego, yo lo tenía que tener bien abujecillo. O sea, que después, después que te descubrieron el TikTok, duraste? Yo como, yo creo que ni dos, no, yo no duré dos semanas, porque después que me descubrieron el TikTok, yo me fui al día siguiente, al mediodía, me fui, ¿sabes? Le dije, mira, me siento mal, y al booster, me siento mal, me tengo que ir, me fui al mediodía, falté al otro día, falté como tres días más, porque, 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 por enfermedad. Y estaba en TikTok, en live. No, y eso es la mierda, y yo haciendo los live en TikTok, y yo miraba a la gente que se metía siempre, y yo, yo, tú me vienes a mí, y tú cuando le montas a ver las fotos. Acho, pero a veces uno no puede ver quién es quien. Bien pensiado. Y yo, acho, esta gente se cree que yo estoy enfermo. Tú eres bien cari, pelado, te lavo esa cara con meao, ¿sabes? Tú, yo, te lavo la cara con meao. Le encontraron el TikTok, el cabrón estaba en vivo, diciendo que estaba enfermo. Estaba enfermo, y él embollao. Qué cabrón. O sea, que te lavo la cara con el agua de toilet. Yo subí hasta un video del, el segundo video que yo subí, yo creo que fue de los gomis, uno de los segundos que está viral, es también. Cabrón, yo lo subí en esas fechas que yo dije que iba a faltar, porque estaba enfermo. Y yo subí el videíto, un pan, y yo vio la fecha. Perdón, a fuego, cabrón. Y después de ahí, seguí faltando. Llegó el fin de semana, tuve dos días libres, y el día que me tocaba trabajar, en vez de avisarlo desde la semana pasada, el día antes que me tocaba trabajar, ahí le envié el mensaje, con el chat GPT, cabrón. Que iba a renunciar. Pues yo creo que le hiciste un favor a esa gente, porque estaban locos por votarte para el carajo. Yo creo que sí, ellos estaban buscando la mujer. Ellos te iban a votar esa semana, yo creo que sí. Achos, yo no iba a durar, es verdad que sí. A la que tú miraras, ya la carta estaba hecha, para que sepa. Ya hablo, cabrón. Ok, quiero que me sigas hablando de los live. Tú descubriste un truco, tú dijiste, diablo, yo me hago más chavo, cuando hago esto. Achos, cabrón, esto es bien buchornoso lo que voy a decir. Ok. Y bien vergonzoso. Ahora voy a ver una porquería. No, es que me dio bochorno, a mí me daba bochorno, porque yo, si me grabaron y está por ahí, yo no lo quiero ver. Yo dije, yo dije, cabrón, yo estaba en el live, estaba bien embollado, yo digo, ah, cabrón, ¿ustedes quieren? Porque me empezaron a comentar a NPC. Tú, yo vi eso, el mundo me mama el bicho. Ya, como, ya. Yo no vi eso, Claro, que cringe, ¿ya que te dio cringe? No, yo me reí. Yo vi una chamaquita de aquí también, yo lo hice y me dio cringe, pero cabrón, el punto es que. Yo creo que yo sé de quién tú vas. Yo he visto, yo he visto, yo he visto eso. La blanquita. Sí, yo lo veo. Qué blanquita, yo sé qué. Es que decimos fuera, no, 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 Le decimos después. La cuestión es que yo digo, ah, si me envían un unicornio, un unicornio son cinco mil puntos, y cinco mil puntos, para tirarlos, yo creo que son como, como ochenta pesos, para tu pagar, porque cabrón, tú lo buscas en Google, cuánto vale cada cosa, eso es lo que yo hago, si lo multiplico. Exacto, pero lo malo, el ticto es un pillo, el ticto se queda como con un sesenta y pico por ciento, cabrón, ahí, hace como dos días atrás, y me enviaron, de hecho fue la primera vez, me volví loco, asusté a todo el mundo en casa. Una galaxia. No, no, a mí me envían Galaxia, me enviaron tres leones, brother. ¡Eh, a diablo! ¿Cuánto tiene eso? El león vale, el chiquito, el 450 dólares enviarlo, cabrón, y fue la misma persona, fue la más cabrón. ¿Nicky Minaj? tres de 450? Imagínate, hay que tener el chavo, son 1.350 pesos. cabrón. Nicky Minaj envía leones, así, o sea, el que envía leones, es que tiene tickets. Sí, cabrón, y cuando yo vi eso, ella me envió leones, y esa misma noche, me tiró después carros, Ferrari de 15.000 puntos, 20.000 puntos, yo diablo, y cabrón. ¿Quién será esa persona? Cuando yo la busqué, yo dije, es que ella lo va a ver en el podcast. He hecho, cabrón, que ella, una sugar mommy. ¿Cómo? Sí. Una doña, una doña, una doña. Sumba, te dijiste doña ahorita de 41. Ahora mismo, doña, cabrón, como yo le pongo, y perdóname, mi amor, si tú no tienes esa edad, perdón. Ahora vení 32. No, yo le pongo, yo le pongo real, como el con ocho, esos 59 para 60 ya. Ahora, mirí tiene 40 casi incumplido. Acho, es que yo te voy a enseñar, cómo se acaba el podcast, la foto de ella, y yo dije, diablo, muñeta, chuga, hermano. Y no te escriben, ni nada, por dientes. Yo pensaba que sí, pero no, ella se mete a los live, y fíjate, ella es tremenda persona, porque ella me comenta, cosas siempre bien positivas, y me tiró a los leones, cuando me tiró a los tres leones, el punto es que ella gastó 1.350, y se quedó con un montón. Diablo, pues TikTok está bajando un ticket, por eso, por eso es que está pagando ahora, porque está haciendo un cojón de chavo con los lags. Pero TikTok también. Por eso es que yo no tiendo a hacer mucho live, porque estoy horas jodiéndome, para no hacer lo que yo pensaba que me iba a hacer, y lo que hago es que hago live, por joder. Sí, a veces yo lo que hago es que, como que un ejemplo, si yo veo que el live corre flojo, yo uso los retos míos, como que mira, pues yo no voy a hacer batallas, y tengo par de comis cuerdas en reservas, y un ejemplo, mira, lo de los 700 miligramos, que fue en un live, eso fue, porque yo compré 7 gomis, y yo dije, ok, los primeros 3 gomis, son mil puntos, una galaxia, lo que tú quieras, son mil puntos, por cada gomis, cabrón, y una sola persona los envió de cantazos, pam, pam, y me comí los 3 gomis de cantazos, y yo diablo, esto se va a poner feo, yo llamé, yo llamé hasta los chinos, y todo, pedí una combichina, cabrón, yo tengo que comer, llame a los chinos, cabrón, yo pedí una combichina grande, a fuego, no la mini, cabrón, y, la mini es para los pendejos, y el cabrón, cabrón, y, diablo, gracias, no, no, vete pa' el carajo con una mini, tú tienes que moverte la grande, ¿tú crees que yo te voy a comer una combi grande? Por eso es que te voy a hacer la pálida con 5 miligramos, vete pa' la mierda, tenía que tener el estómago bien lleno, y me buscaron un galón de agua, lo tenía en laito, pa' la CX, pum, pa' la CX, cabrón, y, yo dije, los próximos tres gomis son 2 mil puntos, y los enviaron también, y el último son, qué sé yo, 3 mil, y los envían, a veces, a veces se pone, es que esto, a veces el algoritmo se pone bien pendejo, y tienes poquitas personas, sí, como que a veces tú, a veces yo puedo hacer un live a las 7 de la noche, y lo que tengo son 10 personas, pero después de momento hago uno a las 8, y se me meten 230, y a veces tengo, 100 y pico personas, y cuando entras a una batalla, y no sé si la gente se enzorra a las batallas, o algo, es que yo no sé qué es eso, explícame qué es eso, las batallas, tú sabes que en Instagram están los FaceTime, como los live de Benny, que hacen eso, pues es lo mismo, tú haces un FaceTime, pero en el mismo FaceTime, hay un verso de los fanáticos tuyos, y los fanáticos de él, porque los espectadores no se mezclan, tú tienes tus espectadores en tu live, y yo en el mío, o sea que ellos no pueden darle like a otra persona, a los otros, al de él, cuando ellos dan like a la pantalla, te están dando a mí, entonces la cosa es que yo, los mismos fanáticos, envía regalos para ganarle a los fanáticos de él, literalmente ese es el, el más regalo que tenga, yo pensaba que era por los likes, que dicen dar like, dar like, dar like, el like es para que, porque el algoritmo de TikTok, es que si le dan muchos likes, aparece mucho en el For You Page, después que tú pasas los 10 mil likes, el TikTok te va a poner en el For You Page, tú no eres un jibarona cabrón, tú sabes más que yo, y yo vivo de eso, que cabrón. Pero eso habito, es porque me lo dicen estos cabrón, porque yo acá dejo a otro, y yo cabrón, porque ustedes dicen, dale tiquitiqui a la pantalla, me dicen, mamá bicho, cuánto estúpido, porque si le das tiquitiqui a la pantalla, se mete más gente, y yo, de verdad, no sabía, y yo acabo con 900 likes, y yo ya acabo con 30 mil, porque hay gente que lo que hace es, tiquitiqui, tiquitiqui, que no tienen, a veces no tienen chavos, no tienen para enviar regalos, que están ahí pegados, y ellos ayudan bien, cabrón, con el tiquitiqui, porque ayudan, que se llene la, se invita la gente, eso es lo que da. ¿Y cuánto es lo más que tú has visto, que alguien se ha ganado en un live? Cabrón, eso yo he hablado ahora, las batallas oficiales, cuando tú haces una batalla oficial, eso es como si tú, como si te hicieran una cartelera de boxeo. ¿Ok? Eso tú lo promocionas, o sea, un ejemplo, yo voy a tener una batalla oficial, que de hecho la voy a tener, como para el 15 de noviembre, si no me equivoco. Ah, pues Zumba promociona esa vuelta. Y cabrón, la batalla oficial, tú te ganas, mínimo, mínimo, dos mil dólares, y eso dura cinco minutos. Cabrón. Ah, yo sí. Cabrón, el, el... ¿Y cuántas batallas oficiales te puedes tirar? Tú te puedes, lo que pasa es, que tienes que tirártela, por lo menos, cada dos meses, porque lo que pasa es, es que si tú haces una batalla, tú la puedes hacer cuando tú quieras, o sea, todos los meses, si tú quieres, pero, depende del apoyo, porque a veces para las batallas oficiales, hay gente que son, cabrón, tictor es una adicción, o sea, tictor a veces los viejos, o los que son adictos a las apuestas, cabrón, es como cuando los viejos, le metían chavos a Candy Crush, ustedes nunca supieron del juego de Job By, en Facebook, hace miles de años atrás. ¿De qué? ¿De qué? Job By, se llamaba, cabrón, era un muñequito en Facebook, cabrón, que en Facebook era, era, cabrón, era para cuando Facebook, se llamaba computadora, cabrón, y yo era bien chiquito, y mi madre era adicta a ese juego, y ella le metía dinero, para vestir a sus muñecos, ¿como Farm Bill? Hay gente, como Farm Bill, así, así mismo, tú tenías que meterle chavos, para que las plantas crecieran más rápido, la gente es bien adicta a ticto, y hay gente que lo que se dedica, cuando están en su casa sin hacer nada, es a recargar monedos en ticto, y a tirarles regalos en las batallas, entonces hay gente que cuando hay batallas oficiales, ahorran un montón de dinero, cabrón, de dos mil dólares en una batalla, que la persona se gana de esos dos mil dólares como mil, pero son buenos, en cabrón, en cabrón, y en cinco minutos, porque eso es lo que ha de durar, son cinco minutos, cabrón, cinco minutos, ok, pero yo vengo y digo, por ejemplo, decimos en este podcast, que el mes que viene, vamos a hacer batalla oficial, ahora mismo ustedes dos, ahora mismo si ustedes dos dicen, ah, mira, Buhoy versus, hasta, Adriana, Adriana Filomeno, va, puñeta, van a tener batalla oficial, el 30 de noviembre, ok, tú, ustedes hacen una foto, un editaje, como que ustedes dos face to face, batalla oficial, ponen, a las nueve pm hora de Puerto Rico, en todos los países, porque si, tú promocionas la foto en tu ticto, pan, y esa, en mi, o sea, subo un video, en el story, me imagino, en el story, y subes un video para tu feed, en el ticto, que se queda ahí, ok, y los anclas y todo a fuego, ok, ocho maricón, y ya tú vas a ver, que cuando llegue ese día, aunque tú te metas, aunque tú tengas 20 personas, pero las 20 personas van a ir a tirarte, cabrón, y yo he visto batalla oficial, si fuese stripper, cabrón, yo digo, los primos míos, digo eso, cabrón, que sobre sus puteros, porque, cabrón, la gente va a tirar, cabrón, cabrón, pero batalla oficial, es que todo el mundo sabe, que esa fecha va a ser batalla, va a ser una batalla tú, o es tu contrincante, ¿me entiendes? Ese día, ustedes dos van a tener una batalla, ¿sabes? Una batalla, y, ah, las batallas siempre tienen un reto, o sea, como que si, hay retos extremos, o sea, hay retos, cabrón, yo he visto, ese tuvo que, de verdad que lo voy a decir, que el te lambomba, bicho, como que el te lambomba, el se tuvo que tatuar, un, un totito aquí, cabrón, no sé si fue aquí, el se tuvo que tatuar un totito, cabrón, se tatuó a fuego, porque perdió, hay retos que si tú pierdes, te tienes que afeitar el calvo, te tienes que afeitar la ceja, yo, yo, si tú dices desde el principio, mira, yo siempre digo que yo no ingiero cosas, porque yo he visto gente, cabrón, esas sí son gente puerca, en verdad, yo, yo creo que yo no llegaría a ese nivel, pero que es lo más puerco que tú has visto, cabrón, yo he visto gente que se, que ha cogido agua de toilet y la ha bebido, no, 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 con todas esas bacterias que tienen, pero la pregunta es, tú dices, voy a beber agua de toilet, si gano, no, si pierde, si tú ganas la batalla, el que va a beber agua, porque el reto se establece antes de empezar la batalla, ok, ok, corrijo, el que gane, el que pierda, va a hacer tal cosa, y si el otro pierde, el otro es el que se tiene que mandar al agua del inodoro, yo siempre lo digo, yo no ingiero nada, cabrón, yo me puedo afeitar el pelo, cabrón, yo me lo afeito por dos mil pesos, no me importa, eso vuelve a crecer, pero cabrón, no, beberte agua de toilet, cabrón, te puedes enfermar, y cabrón, y Sancho, que te den una bacteria en el estómago y te van a cooperarte, que pago, si, Sancho, uy, no, que ahí se cagaron en su madre los dos mil pesos que te ganaste, porque está ahí todo mal, se te borran el bill de los pitados, los medicamentos, mira, que pasó Adriana, y siempre se mete gente a apoyar, y usted cabrón, si usted hace el live, por lo que se yo, todas las noches, porque a ustedes los conocen, literal, Sancho cabrón, en verdad a mí ese live me da pereza, por eso mismo, porque hago más, cobrando mensual, aunque son buenos chavos, porque tú cobras, yo no sé cada cuánto tú cobras de los live, pero no cobras al mismo tiempo que el cheque, el regular, eso te iba a decir, un ejemplo, ok, actualmente tú me noticias en el ticto, si yo vivo de eso, literal, a ti te deja retirar, como semanal, mensual, yo en el creativity program, yo retiro cada, todos los 15, pero a veces en los live, yo no hago live cabrón, y hay veces que me dicen, te ganaste tanto de los live, y son 200 pesos, y yo que carajo, yo no he hecho nada, y tú coges, y yo los cojo, y tú los puedes coger ahí mismo, si los cojo, los sacas, tú puedes decir cada cuánto tú quieres sacar, porque los puedes dejar que se acumulen, yo he visto personas, yo tengo, hay panas que, mayormente son los que tienen la cuenta, que ponen que viven en Estados Unidos, ok, yo tengo eso, porque no me deja de aquí, tengo una amiga que vive en Orlando, que me dio su correo, para yo poder cobrar, cabrón, yo tuve esa, yo tuve ese bastri, ahora mismo, mi única monetización es de los live, de los videos, yo no monetizo, cuando llegué a los 10 mil, porque yo, en el rebatado, bacho, dale, que voy a monetizar, a los 10 mil seguidores, a hecho envié al IT, cuando puse el país, yo puse el Puerto Rico, cabrón, te fallaste, pero yo puse PR, pero no monetizas igual, como que no, no, no monetizas igual, pero es que yo puse PR, y yo monetizo bien, cabrón, ¿hay alguna gente que no los deja, o que no monetizan igual? A mí no me dejó, ni siquiera me deja repetir la solicitud, son unos cabrón, y de hecho, yo tuve otra página en TikTok, que yo la atrepe como 18 mil seguidores, pero fue haciendo contenido de mi bebé, cuando nació, y yo tuve videos, que yo dije, si yo hubiese logrado activar la monetización, hubiese hecho un palo, porque yo tenía videos que llegaron al millón, en esa página, cabrón, pues yo la activé, yo tengo dos cuentas, yo tengo la de los clips del podcast, ya esa a mí me sale con cojones, a mí también ese cabrón, tiene el pollo hackeado, yo me paso ahí, a ti usted tiene el algoritmo hackeado, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, papi a mí me salen cuatro videos tuyos, a veces corridos, tiene el algoritmo hackeado, cabrón, y yo me quedo, porque yo soy fiel, y nos veo, y nos veo, para que sepa, y te doy like y comento, ahí está, y lo doy copy link, share copy link, así es como tú ayudas a la gente, dándole share copy link, aunque no se lo envíes a nadie, para que se vi, para que se vi, pero yo activé la monetización, en esa cuenta, y es la mía, y yo puse PR en las dos, a mí no me dejó ninguna de las dos, cabrón, no, la mía no fue que yo, será que lo cambiaron ahora, hace cuánto te pasó eso, la del nene fue, cuando mi nene iba para dos años, ahora en diciembre, el nene estaba recién nacido, este, que fue hace mucho tiempo, y no me dejó, y yo cabrón, sabiéndolo, en esta cuenta, cuando llegué a los 10 mil seguidores, sabiéndolo, se me acaso, me pasó, es que ese fue el día, de los 700 gómez, porque usted sabe, no te culpo bro, 700 miligramos, exacto, no te culpo bro, y yo estaba bien emocionada, porque yo, puñeta, llegué a los 10 mil, dale, y tú, ve la if, y tú, que guantima la monetización, dale, 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 cabrón, y está pagando bueno, yo llevo con TikTok, ya un par de años, y cabrón, yo me había ido viral, de que cabrón, 13 millones de views, y lo que había cobrado de eso, eran como 30 pesos, cabrón, si, yo cabrón, estuve años, con la monetización, de antes, ese era el Creators Marketplace, claje de mierda, y yo hice, en todo ese tiempo, de cabrón, videos con millones y millones de views, mil pesos, yo me hice 800, yo me hice 800 pesos, como en dos años, cabrón, ¿me entiendes? de postear, y coger un montón de seguidores, una cosa bien loca, ahora, más o menos eso es lo que me he hecho, y no he estado siendo consistente, ni me he ido viral, super loco, de 13 millones, eso que cabrón, está bueno, está bueno, yo, la otra vez, yo me, la otra vez yo dije, porque es que, a veces yo, al principio, cuando empecé a ver los chavos, cabrón, yo, yo tengo que admitirlo, yo no sé administrar dinero, ok, pero eso uno va aprendiendo, cabrón, y más cuando, y lo malo de uno, de hacer dinero en las redes, que como, sabes que vas a hacer más, en el momento, que te salga de los cojones, uno los explota a las millas, cuando yo estoy a veces, en el dispensario, no sé tú, porque ustedes son padres, ya, ¿me entiendes? yo no tengo un hijo, ni un carajo, o yo los exploto en Sephora, ¿me entiendes? te voy a explicar ahora, cabrón, a veces, por ejemplo, yo estoy en el dispensario, ok, tengo, qué sé yo, 150 pesos, y digo, voy a gastar 40, ah, cuando entro al dispensario, yo veo cosas, y veo cosas, y cuando en mi mente, ya voy por 80 pesos, y después digo, yo lo hago en Tisto, yo hago la Iforita, si, uno dice así, uno dice, yo me lo hago ahorita, cabrón, yo me lo hago ahorita, hay una manera, hay un porcentaje, yo creo que es, tú guardas 50%, tú lo pones en, ay, cómo es la cosa, espérate, 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 50, yo creo que 50, 20, 20, 50, 20, 30, 50, 20, 30, el 50% es para tu negocio, ya, el 20% es para, a ti, y creo que el 30% es para guardar, algo así es la cosa, en verdad no me acuerdo, pero cuando ustedes tienen hijos, como que cuando ustedes tienen hijos, cuando ustedes, que es un gustito de ustedes, como que, porque yo me doy mi gusto todos los días, ¿me entiendes? Como cuando tú tienes hijos, tú no puedes decir, hoy me quedan 5 dólares, los gastos, en un paquete de shop, para que mi hija se pueda limpiar, o los gastos en Starbucks. No, yo lo que pienso es, el colegio está pago, hay compra, el APA está pago, las utilidades están pagas, el estudio está pago, me sobran estos chavitos, maybe puedo comprarme un juego, para Switch, que se yo, que cute, un juego, ¿me entiendes? para, para decirte algo, que no me hace falta, sí, el de Zelda, el de Zelda así es puro, el de Zelda está duro, el de el último de Zelda así es puro de puta, por eso te digo, ese fue el último gustito así que me diga, y yo como que, ¿qué carajo? me lo voy a comprar, y ahí como que es un gustito que me di, porque no es algo para el trabajo, no es para la nena tampoco, eso es para mí, ¿verdad? Hacho, cabrón, a veces yo pienso como que, yo para mí un gustito como que, diálogo, yo no sé, diálogo, yo no sé lo que es un gustito así como que hace tiempo, es que no sé, cabrón, y si el cabrón fue ese, comprado 80 pesos semanal, 80 pesos semanal, y no sabe que es un gustito, cabrón, cabrón, pero ok, eso ahora es tisto, pero, anteriormente, antes de cuando estaba en el trabajo como tal, ahí yo gastaba, semanalmente yo gastaba algunos, que se yo, 25 dólares, 30, pero yo compraba, eso es un gomi, yo no consumía gomi, o sea, yo compraba gomi cuando, cuando un ejemplo, cuando pasaba la quincena, este, cuando pasaba la quincena mala, que llegó la quincena buena, como que, paqueto los billes, me quedé un poquito pelado, pero ya en la próxima quincena, este, me sobra más, ok, pues ahí yo digo como que, ok, me compré un gomisito, eso para mí era como que el gustito, un gomisito, o un pencito, bien barato, porque ni wax, ese wax yo lo conocí después en tisto, porque, eso es caro también, pero el wax y el pen, el pen no tiene wax dentro de la cosita de cristal, y si, lo único es que, lo único es que, este, es como que, es un estado como que más puro, es mucho más puro que el pen, y que tiene el pen, ya lo, tiene wax, yo aquí haciendo preguntas marihuanísticas, pero yo creo que acá, lo que pasa es que el pen, este, tienes que como que jalar, para arrebatarte bien cabrón, dependiendo del porcentaje de concentración, aquí tú controlas lo que te vas a fumar, no sé cariño, aquí tú controlas como que la dosis, y también esto, yo siento que esto dura más que un pen, o sea, en el sentido de, que el viaje dura más, ajá, que tú, yo me, cuando, si es por la mañana, y yo no tengo nada de pasto, yo literalmente con una sola, yo por eso no me di otra cachada de esa cosa, porque ya, ya me quedé, quedé bien heavy, porque ya tú estás embolladito, ha hecho bien cabrón, y el gomi, no te has pateado, todavía, el gomi, está más o menos, ahí estoy, con los gomi estoy, ahí más o menos, yo créeme que, te lo voy a decir, cuando yo diga, diablo papi, ahora sí que sí, cuando te sientas me avisa, como que diablo, estoy bien, diablo papi, ahora sí que ya, ahora sí que sí, ya mismo, ya tú me vas a ver, que yo me voy a poner así, para atrás, y todo tirado, mira, otro gustito que me doy, es que invito a la familia a comer, ya, un hombre de familia, el otro día, mi abuela cumplió, invitaron a mi abuelo, a mi mamá, a mi, a la nena, y Samuel, eso es algo que yo no podía hacer antes, un gustito, sí, esos son gustos que uno, y a veces cabrón, yo antes de, de empezar en esto de ticto, a veces, yo no salía a comer en el restaurante, yo he ido ya como tres veces a Gordon Coral, a coger ese buceo, bendito, cabrón, pero te voy a decir algo que escuché, que dijiste ahorita, que te daba cringe, cabrón, cuando tú trabajas en la red, al principio no le da vergüenza, pero si te da vergüenza, no cobra, papi, así que no cojas vergüenza, cabrón, cuando alguien te diga que tú eres cringe, papi, yo soy cringe, pero soy libre, yo soy cringe, pero yo vivo, yo, tú estás trabajando, trabajar un 8 a 5 no es malo, pero tú estás trabajando un 8 a 5, que lo más problema no te gusta, y yo siendo cringe, me puedo dar mi gustito semanal, exacto, exacto, o sea, la gente, o sea, la gente, me diste un view, exacto, ¿me entiendes? como que olvídate, antes yo era así, antes yo era, ay, no pongas mis videos, que me da vergüenza, ahora la gente lo pone y yo, eso, yo estoy cobrando, exacto, como que, y eso, ahora es pues vieja, yo la más vieja, pero, yo empecé, yo empecé a cobrar a tu edad, como que a los 20, yo me fui de mi casa a los 23, o sea, yo empecé a cobrar de las redes sociales full, cuando me mudé a los 23, ya, y a mí me daba un, o sea, yo llevo haciendo redes sociales, desde que tú como 16, yo así, y toda la pendeja, ¿me entiendes? en Twitter, yo te conocí en Twitter, ah, como que yo soy, a mí la gente me conoce por Twitter, sí, H7, esta cabrón se la montaba a todo el mundo, pero eso, no había, esta tipa, esta tipa era una bulera, cabrón, yo le tenía miedo, cabrón, me pasa a veces todavía, yo tenía miedo de como que subir un pozo, o comentarle algo a este, y que de momento este me sería como un bastacazo, bien cabrón, de atrás para atrás, pero yo no era así con gente que no me dijera nada, como que si tú me decías algo, que me daba risa, yo, cabrón, cuando me la montan bien, yo lo acepto, como que diablo me la montaste, ¿qué fue lo último que te dijeron? Lo último que me, cabrón, lo del espárrago, cabrón, espárrago, cabrón, yo vine con un bodysuit verde, cabrón, yo soy flaca, yo vine con un bodysuit entero verde, ¿tu viste eso en Twitter? ¿tú lo viste? Yo creo que sí, cabrón, cabrón, y el tipo dijo, la cabrona parece una bichola tierna, eso está cabrón, y lo de, ay, lo de la cuarenta mojona, papi, ese tipo, yo creo que sepa que él y yo somos panas, ¿sí? Como que nos hicimos panas, después que él me la montó, literal, como que él dijo, muy linda y todo, pero habla como si, como si corriera a caballo, y se fumara a Karen, igual de la cajetilla, para fumársela ahorita, y que cargue un treinta, algo un treinta mojoso, papi, y yo dije, qué barria más asquerosa, me acaban de dar. So, so, si sabe montártela, y no, no, yo no la cojo mal, ¿me entiendes? Porque si yo la monto, yo se supone que espere, que me la monten para atrás, como que yo no soy de la que tiro, y la piedra, y no me digan nada que, carajo, si tú me la montaste, rompiste. En verdad, yo picheo, yo picheo. No, o sea, a mí me da risa, porque es que, en parte, yo lo hago, porque eso es como que, yo me fui virarla, haciendo esas porquerías, pero yo nunca fui bully, bully, ¿me entiendes? Como que si tú no hacías nada, yo no te iba a tirar la mala, ¿me entiendes? Como que tú tuviste que haber dicho, una mamabichería, fuiste mamabicher con una persona, fuiste mamabicher conmigo, para yo decirte algo, como que si yo te veía ahí sentado, y subiste un video fumando, yo, ah, mira este cabrón, gordocas, como que yo no me iba a poner pa' ti, así, solo que la gente, que eso me lo busqué, yo vuelvo y repito, pero o sea, la gente me conoce por los, por los clapbacks, que yo, por eso a veces yo contesto los comes, porque la gente se mete para ver que yo digo, ¿me entiendes? Como que, la gente se mete para ver que yo digo, hay veces que ya le bajé, pero, le bajé sí cabrón, pero le tengo que volver a subir, para el 2019, todo el mundo era caldito de basura pa' filo, cabrón, yo me fui a mirar con esa mierda, yo me fui a mirar con esa mierda, cabrón, Nacho, este tipo, canta caldito de basura, cabrón, ¿de dónde tú sacaste esa caldita de basura? yo no sé, ah, mi papá, cabrón, porque mi papá, mi papá le pone un sobrenombre a todo el mundo, como que yo conozco gente, y no me sé los nombres, pero son padres de amistades, porque papi les decía, a una le decía, pelo pajoso, porque nunca, siempre que había una merda cabrón, allá se pasaba a plancha, y llegaba el pelo parece paja, y papi me decía, mire, y la nena es pelo pajoso, y jugó como malo, ¿verdad? y yo, qué cabrón, y una vez, mi papá le cayó un juguito de basura, estábamos en un juego, y como que era un equipo bien unido, y había un país que nadie soportaba, y como que, el tipo y papi fueron a sacar la basura, y le cayó un juguito de basura, y papi eché el jodio, cabrón, jugó el caldo de basura ese, y eso yo tenía trece, me entiendes, doce, que yo me acuerdo, de todas esas pendejasas, y como que hay veces que yo como que, como que yo soy bien, no es que yo estoy pendiente de los defectos de los demás, porque yo no soy así, pero como que, soy, por culpa de mi país, soy bien rápida, como para, para contestarle a la gente, yo pensaba que tú eras así por tu madre, no, mi mamá, mi mamá es una mala hablar, mi mamá es la mala hablar, ya la doctora es una mezcla, si, yo tengo una mezcla de los dos, mi mamá es una mala hablar, y mi papá es el que es, o sea, mi papá todo el mundo lo conoce, porque era súper a fuego, como que, se la montaba la gente, pero igual que yo, como que era, te lo tenías que buscar, mi papá no era de este tipo de personas, no era problemático, que patía para el caído, me entiendes, como que no era problemático, ni nada, pero, o sea, ese papá y todo el mundo lo odiaba, y él se había, le había afrontado a mi papá y una vez y todo, en la cancha, me entiendes, como que, y la nena y yo, hasta el sueldo y todavía nos hablamos normal, ella fue para el funeral de papi también, yo creo, la nena, y el papá también, y como que cabrón, sí, eso, yo no soy bully, como que parece, pero como que ser bully es, yo sí, es montársela sin que te la busque, pero, o sea, yo no me acuerdo si yo te la llegué a montar a ti, lo más probable, pero, lo más probable, acabas de encontrar los guantes, yo pensaba que esto era para los pies, por eso yo no sabía que ella era para los pies, debo dejarlo aquí, pero, yo te la llegué a montar a ti en algún punto en Twitter, yo creo que sí, yo creo que fue, cuando fue, pero te la buscaste, la claro, sí, es que yo no me acuerdo bien que carajo yo hice, que tú me la montaste, y después de ahí, yo creo que esta, o sea, no, no fue que no hicimos pana, pero, después de ahí, yo te etiquetaba como que un par de cosas, y yo te contestaba, sí, a fuego, normal, bien cabrón, pero si me la llegué, estaba a montar bien cabrón, que yo dije, yo que me salí de Twitter todo el día, no me volví como hasta otro día, yo me metí en un carajo, yo me metí en un carajo, cabrón, perdón, hay gente que me ve en persona, y me dice, ¿tú te acuerdas cuando tú me la montaste? Y yo, diablo, ya avancé ahí, en la noche de hoy, pero yo les dije, ¿qué me hiciste? Ah, nada, te dije tal cosa, yo, ah, pues está bien, síguelo. ¿y cuál es? ¿tú te acuerdas de la monta más cabrona que tú has hecho? Acho, sí, esa cabrona me iba a hacer una querellito, ¿de verdad? La del maquillaje, ¿te acuerdas? Que la cabrona me debía a Chavo, ok, ella está loca para el carajo, eso, esa no era, y eso yo me iba a decir, y dije con tu nombre, papi, sí, yo no sé de nada de eso, pues cabrón, así fue que yo me fui viral, papi, eso fue un papelón, pero asqueroso, búscalo, 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 el Twitter te va a salir, busca, busca eso, búscalo, cabrón, eso fue un papelón, pero asquerosísimo, asquerosísimo, al nivel de que ella me hizo, ella me trató de, ajá, ¿qué pongo, qué pongo? Mira, si tú quieres mutear el nombre, mutealo, porque yo voy a contar algo ahora mismo, bien fuerte, ok, pues aplaude, el nombre de ella, mutealo, el nombre de ella, mutealo, dale, ok, pues lo que pasó fue, que la tipa, ¿qué pongo en Twitter? Ya estoy sintiendo el primer gomin, ¿ya? Ya está, sí, porque me está dando quizá ver la, 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 la punta del guineo, cabrón, 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 ¿para qué punta? ¿esta o esta? No sé, cabrón, espérate, pues cabrón, te voy a contar por encima, porque eso fue viejísimo, el punto fue, filo, espérate, pongo filo, filo millones, porque para ese entonces yo no me, yo tenía otro user, filo millones, este cabrón papi, me la, filo millones, wow, pero, no results, dice, yo te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar, porque es viejo, y la, y la tipa me, o sea, como que pasó un reloz, yo lo voy a buscar, porque la gente va a querer saber, qué carajo pasó, pues lo que pasó fue, es, que la muchacha, yo soy, yo he sido, yo sea, mi primer trabajo no fue las redes, ok, fue las redes, pero mi primer trabajo monetizado fue make up, yo ahora fue que vine a hacer contenido de maquillaje, pero, o sea, esto viene al caso by the way, ya, 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 y como que esa muchacha, era, era más pautosita que yo, pues entonces estábamos más o menos en el mismo nivel, ok, y, la cabrona, todo lo buscaba por intercambio, qué pasa, yo estaba, ya lo sí, todas las promos, todas las, ella todo lo buscaba por promos, tenis, camisas, cabrón, todo era por intercambio, ok, y, ella me dijo, mira, voy a hacer un shooting, que va a estar bien cabrón, para una boutique, una boutique bien famosa, para que tú me maquillaras, no te voy a pagar, pero, pero te vamos a promocionar, y voy a hacer un shooting que se va a ir viral, ok, yo dije, yo quiero vivir del menco, claro que sí, mía, pues vamos para encima, pues entonces yo cogí, y la maquillé, ok, que tengo fotos, como que vistiéndola, maquillándola, pero es porque, es trabajo, me entiende, y el fotógrafo, ahora trabaja en guapa, yo creo, Univision, una cosa así, que como que, nosotros dos como que, después de eso pudimos, no fue gracias, a eso fue gracias al papelón, ok, y después, que pasa, la maquillé esa vez, la vuelvo, la vuelvo a maquillar, viene y me llama, mira, pero esta vez, ella me llamó a las 11 de la noche, y ella viene y me dice, Filo, ¿me puedes maquillar? Y yo, son las 11 de la noche, o sea, sabe que me vas a tener que pagar, porque yo estoy tirada en mi cama, yo me tengo que levantar, para coger mis cosas, hacer la maleta, montarla en el carro, ir a donde tú vives, en el carajo viejo, para maquillarte, para después bajar a mi casa, a las dos y pico de la noche, una de la mañana, porque yo no sé qué carajo, tú te vas a hacer, pues dale, yo te voy a pagar, yo llego, cabrón la maquillo, cuando acabo, y fui con una amiga, que es testigo, cabrón, Kiselle si ve esto, cabrón, tú sabes que yo no estoy comiendo mierda, ella viene, y se va, y yo me quedo con Kiselle así, pasan 5 minutos, cabrón, como uno pide chavo, yo no sé cómo pedir chavo, eso está cabrón, pedir chavo, cuando viene ahí y le dicen, mira, me tengo que ir, para que me cuadre, y hablo, esa es la que yo voy a usar, porque casi siempre yo me tiré una pichadera, como que mira, me tengo que ir, pues yo tenía como que eso, pues yo tenía como 19 años, una cosa así, ha hecho pasan 10, 15, 20 minutos, y ella quiere agua, no mi chavo, es lo que yo quiero, como que yo no quiero agua, ha hecho y sigue, y le digo, sabes que fulana, pasan como 30, 40 minutos, me tengo que ir, y ahí le metí la presión, ay, mira, pues yo te pagaría, lo que pasa es que mi cuenta de banco, la tiene una amiga, ay, yo la miré, y yo la miré, y yo le dije, se fue a criteriólogo, a criteriólogo, a criteriólogo, se fue, y después, yo me monto en el carro, y yo le digo, Kisel, ella no me ha pagado, yo estoy montada en el carro, ella me dijo que la amiga me iba a cuadrar, y yo dije, coño, qué raro que tu amiga tiene tu cuenta de banco, eso está como raro, qué carajo es eso, cabrón pasa, llego a mi casa, le digo, me vas a poder, pues ya por whatsapp tengo más cojones, me entiendes, yo mira, ya como que me vas a poder cuadrar, o, sí, ha hecho, me envía como 10 pesos, yo, cabrona, son más de 10, quiero que lo sepa, qué pasa, ha hecho, yo me hice la pendeja, pasa el tiempo, cabrón, pasa el tiempo, y ella se pone a roncar en Twitter, de que tiene chavos, de que si a ella no le gusta la gente que le debe, que si hay par de gente en Twitter que le debe dinero, ha hecho, yo ese día me levanté, vira, y ha hecho, yo le digo, yo le digo, de que tú haces de hablar dinero si a mí tú me debes, cabrón, y yo le, cuando yo maquillo, yo siempre te pido permiso para tirarte una foto de un before y un after, para que cuando yo suba, y te doy el disclaimer de que esa foto va para mis redes, si me sale los cojones o no, exacto, qué pasa, lo de ella no me dio ganas de subirlo, papi, pero yo tenía las evidencias, y yo vengo y me dice, yo no te pagué porque total no me gustó, quedé horrible, y yo le digo, qué cabrón, y yo le doy repla, y yo le doy quote, y le doy quote con el before y el after, y yo le digo, ¿cómo que no te gusta si yo te transformé? Cabrón, y se fue viral, porque la gente empezó a decirle, que cabrón, que eso, si fuese hoy, que uno puede ver los impressions, es verdad, ay, qué fuerte, cabrón, si fuese hoy, que yo tuviese impressions, eso tuviese un millón, eso se fue, cabrón, el, 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 el nombre de ella no va a salir, ¿verdad? No. Cabrón, yo la vi en telegram, y cuando te digo telegram, tú tienes que decir, sí, porque ella empezó a hacer, después se volvió, se tostó, o sea, ya se tostó, como que, se volvió loca, se volvió loca, de que empezó a photoshopiar las fotos, bien cabrón, como que se notaban los postes virados, como que ella se tostó, cabrón, pues qué pasa, cuando yo le digo eso, ¿y tú piensas que se tostó por, por esa situación? Yo creo que yo la traumé, pero fue, fue merecido, en verdad, porque yo no fui la única que ella le debía, chavo, sí, y cabrón, como que después ella empezó, a, a, como que a harass me, ah, baja esa foto, y le dije, hasta que no me pague, hasta que no me pague, voy a bajar esa foto, y yo tengo el agreement, que tú me dijiste a mí, que esa foto yo la podía subir, cabrón, y en Twitter eso fue viral, a tal nivel de que, no le quitaban el guapo a la cara, como por un mes, y nunca te pagó, no, que cabrón, nunca me pagó, ya, mucha gente así no sirve aquí, cabrón, y después seguía poniendo cosas mías por ahí, y, y había otra chamaquita, que era insoportable en Twitter, que yo se la había montado también, porque cabrón, me tenía aborrecida, como que la tipa era bien insoportable, se pasaba criticando a la gente, y un día subió algo, que le salía atrás para adelante, y se ofendió bien cabrón, porque pasa, ellas dos se unieron, y empezaron a buscar gente, que yo se las he montado, como para hacer un testimonio, cabrón, y como que padecieron como tres pelagatas, cabrón, como que, yo nunca te la voy a montar, si tú no me vas a hacer algo, porque te tengo recibo para enseñarte, bro, entonces, qué pasa, fast forward, me escribe alguien, mira que si es un abogado, que si, me envió un screenshot de una amiga de ella, ten cuidado, y es un screenshot de ella hablando con el pa y papá, vamos ahora a hablar con el abogado, porque esto es bullying, y ya no ha bajado la foto, aquí estoy esperando la carta, cabrón, y después me la encontré, es tan caripela, que cuando yo trabajaba en Walgreens, yo era la única cajera, y me tocó a mi cobrelela, por el embarazo, ¡Embuste! Y no había nadie, yo era la única cajera, porque el gerente estaba atrás cuadrando cajas, estábamos cerrando, yo quiero que sepa con esa misma cara de lechuga, y a mí no me miro a los ojos, y yo después, ¿necesitas algo más pamper? Y yo, buenas noches, que vayas bien, no volver, o sea, cabrón, y me pasó eso como dos, tres años después, para que tú sepas, para que tú voy a comer la vida, si yo paso ese bochorno, si yo paso ese bochorno, y yo tengo que ir a comprar una prueba de embarazo, y yo veo que la persona que me la montó de esa manera, es la que me va a atender yo, debo la prueba de embarazo, macho, Dios, Dios está cabrón, Dios está pasado, Dios estaba con una capa fumando su feeling, él estaba en las gafitas esas, papi, a mí nunca se me va a olvidar eso, yo me imagino el pensamiento de ella, saliendo de Walgreens, diciendo diablo, y yo le estaba cobrando la prueba de embarazo, riéndome, yo me extrañó, ¿quiere el cupón? Porque hay cupón para probar de embarazo en el chopper, y hay, como que a veces hay, y en online, yo, ¿viste el cupón online? Papi, mute, y yo, es que yo, nunca se me va a olvidar este día, cabrón, y eso fue, como que por eso, hay par de gente que me conoce, y hay par de gente que la conoce a ella, por ese tostón, porque salió más gente a decir, porque ella había hecho lo mismo con otra gente, gente que no conoce, les pedía, con palos electrónicos, y pasó entonces, y les di, te voy a dar gasolina, cuando llegaba al sitio, que la gente no iba a cobrar la gasolina, se iba, y los bloqueaba, o sea, que ella, ella la robó a un chavo, un par de gente, yo fui la única que tuvo cojones de decirle algo, y en persona también se lo di, y ella llegó a mi trabajo a darme, a aprenderme, como que, antes de eso, había llegado a mi trabajo a buscarme, y me grabó yo trabajando, como que literalmente estaba montando mercancía, y me grabó como si me fuese a aprender, y yo, yo montando mercancía, yo le dije, ¿te necesitas algo? como que me vas a dar o no, necesito saber para poder acomodarme, como que, ¿qué vas a hacer? Te miraste un, Adriana Vásquez, sí, yo, como que, ¿qué vas a hacer? para prepararme, cabrón, me grabó, entonces empecé a decirle, ah, mira esta, la más influencer, y trabaja en Walgreens, cabrón, montándomela, y tú la escuchaste cuando ella decía, cuando ella decía, cuando, cabrón, pues, es que me estaba grabando, cabrón, que por eso yo le pregunté, yo, ¿me vas a dar o no? terrible contenido, como que, habla duro, y había gente, la tienda estaba llena, ¿me entiendes? como que, que ella llegó, cuando se enteró que yo trabajaba ahí, fue, pero, pero, después cuando pasa el tiempo, que me toca a mí cobrarle la prueba de embarazo, ¿quién se rió mejor al final? Dime. Sí, no, pero, pero es lo que tú dices, tú se la montaste porque se la buscó, porque se la buscó, como que yo nunca le he hecho a alguien, por cari fresca, sí, porque se lavo la cara con meao, y hasta el sol de hoy, ya se desapareció de las redes, se desapareció, como que ya, después de lo que yo le hice, ya, se cayó la parte de la tierra. ¿Cuál fue la palabra, el término que tú usaste? Ella se fue, a criteriólogo, a criteriólogo, pero sí, yo creo que tú eras pana de otro, que se la monté los otros días, por mamón, cabrón, pero eso sí también se fue, eso se fue medio viral también, pero que, es un tipo que así, que parece que le gustan los carros, es un chamaquito que le gustan los carros, que le gusta hacer videos, es un charro, cabrón, no me acuerdo un carajo, pues yo creo que ustedes hablaban, yo creo que ustedes hablaban, y por ti, porque yo como que le daba menchón a él a veces, porque él era bien fanático mío, literal era bien fanático, yo podía subir una foto a un pie, y el pie más lindo de todo Puerto Rico, tú siempre la rompes, tú eres dueña de Twitter, así, papi, yo tengo los screenshots todavía, by the way, eso está en Twitter, que te lo voy a enseñar, que voy a sacar el podcast, cabrón, y qué pasa, hay un tipo en Twitter, no sé si es Metadona TV, que ese es el cabrón ese, yo no sé si es él, Metadona TV, no sé quién es, yo no sé, pues yo no sé, no es él, no es él, pero es ese tipo, y otro cabrón ahí, que como que me la quieren montar, son viejos con Twitter, como que cuarentones, trentones, lo más probable, y me la quieren montar a la cojón, ¿me entiendes? De esos que tienen fotos de anime, sí, no tienen fotos black and white, de Oppenheimer, y mierda, así cabrón, son viejos que le llegó ya la, la andropausia, el seguro social los tiene malos, ¿me entiendes? a esos viejos ya les llegó la andropausia, ya tienen que aplicar para Medicare, cabrón, y pues alguien había puesto, como que a la filomillones, esa quiere ser gallo de produce, y yo le pongo, mamá bicho, yo hago videos de maquillaje, de que tú hablas, y viene y sale ese cabrón, que me lo tiene bien brillado, ha hecho bien cabrón, desde que se fue de gallimbo, lo que ha hecho es charrial, cabrón, y yo tengo 20, es más, yo te voy a enseñar los escritos ahora, cabrón, es un perro palomadora, que lo que quiere es pauta, cabrón, y yo vengo y le doy, cabrón, y yo vengo y le doy quote, y le digo, pero este no eres tú, y son todas las lambonerías, que él me había dicho, cabrón, es que en verdad, hay que ser bien pendejo, porque se va a un colombor, que cari pelado tú eres, cabrón, y yo le pedí, y todo el mundo como que, y después trató de defenderse, a ver, es que tú lo sabes, a la que te fuiste a virar, charriaste, no, cabrón, ni me molesté, porque tenía más escritos, yo dije, te la voy a dejar así, porque no puedo, cabrón, pero o sea, el tipo me lo tenía brillado, es más, ya yo estoy llegando, el tipo me lo tenía brillado, 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 y yo no sé qué yo hice, creo que fue que, nunca le devolví el follow, o si se lo dice, lo quité, que como que empezó a hablar mierda, y cabrón, Dios es grande, porque yo lo vi, como que yo no se supone que hubiera eso, y por presentarme metí, lo vi, diablos, a míralo aquí, míralo aquí, ay, ya llegué, verdad, el tipo se llama Chino, en Twitter, viene y pone, esto es un video mío que se fue viral en el RD, y él viene y pone, y yo aquí como que, bitch, Philo es la reina del Twitter boricua, ya me lo, ya hay una almorolia, si no, ya, 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 si hago, ya, después viene y yo puse, ya me lo babio, ya me dio un escupitajo, después viene y yo pongo, no pensé que le gustarían tanto mis trenzas, me han hecho sentir tan bien, el cabrón me da reply, Philo, te seré honesto, odio las trenzas así, pero como te dije, si tú quieres métemelo y preñame, man, brrr, tengo peores, eso era un estudio, porque yo me acuerdo que, eso fue para el 2019, eso fue de 2020, eso fue más bueno, porque yo me acuerdo que una vez, yo, tú eres tuitero también, él era tuitero, él era tuitero, si yo salí de ese mundo, cabrón, en ese entonces, cabrón, el tipo se llama Gardo, ok, pues yo creo que, yo creo que yo sé quién es ese cabrón, tú sabes quién es, si usted se llama Manchon, cabrón, ya me acuerdo de quién es él, por eso íbamos de preñame, porque antes a Philo, pero yo solo hacía esa, en forma de pana, cabrón, es que hay gente que yo lo puedo, que yo entiendo, y hay gente que es como que tú me estás, como que ya los este, Philo, ha hecho preñame, cabrón, partiste, cabrón, y había otra gente que, que se le notaba como que de la labia, cabrón, big cabrón, sabes, como que cabrón, no seas tan estúpido, imbécil, ridículo, eso, cabrón, quisiera saber, a quién carajo le ha funcionado la labia esa de preñame, en las redes, a alguien que tú no conoces, no sé papi, y el último, este fue el que selló todo, el video de Philo con la pistola, vive en mi mente Ren Free, cabrón, y el tweet dicen, yo tengo el tweet aquí, el tweet, alguien, Metadona TV puso, Philo se emputó, ah, porque yo puse algo de gallo de producer, yo le di cuenta, algo que puso gallo de producer, y lo subió otra persona, y yo pongo, este cabrón hace lo que sea por irse viral, y ustedes que le creen estas retardaciones, nada de lo que él hace, no es premeditado, es un charro, y el Metadona TV se viene y me pone, Philo se emputó, porque gallo es igual, lo más ridículo que ella, y alguien pone, ella lo que tiene son celos influerísticos, y el tipo ese viene y le pone real, porque Philo es igual, y más ridículo que ella, y él pone real, y yo vengo y le pongo, tú me lo tenías antes bien brillado, y ahora eres el más hater, con todos los recibos, y ya, cabrón, y yo pues ese día lo enterré en el portaco, él y allí, como tú me vas a hacerle eso brother, como que yo nunca, como que si él no me llega a haber mencionado ni nada, yo no le hubiese dicho nada, exacto, si se la buscó también, y ahí se acabó mi porca, porque ya veo la gente que, ¿viste esos cómen? los vi, no los contesté cabrón, ¿qué pusieron? están poniendo que gracias a mí, tus porcas han bajado calidad, que ya no me puedes, papi, pero nos diste un view bestia, como que no comente, eso es ese engagement, eso es eso, entonces esto está, no, no está live, todo el mundo piensa que esto está live, quiero ponerlo live, pero, es que yo vi que tuviste lluvieros cómics, y ya, pero, no, si yo no veo, yo ni te veo cabrón, no, yo no veo nada, pues no, es que la gente, como que hay gente que me ven este porca, pero usted es este cabrón, y me, cabrón, no me pueden, yo puedo estar callando el porca, y siempre va a decir alguien, esta cabrona todo lo daña, no, lo que pasa es que, en mi canal de YouTube, yo subo diferentes porca, entonces tengo el porca de la influencia, que este que estamos haciendo, que son como que pichaderas como esta, entrevistas, etc, pero entonces también tengo el underground, que son teorías de conspiración, ese yo lo vi hoy en la página en internet, pues allá, este, allá hablamos de teorías, y hablan de los aliens, pues nos sentamos y hablamos de los aliens, de diferentes perdejasas, a mí me gusta hablar de esas cosas también encomiciado, encomiciado, eso está cabrón, yo vi un video de la teoría del huevo, y eso es tu, yo me entiendo, me entiendo primero, me hizo, no, zumbada la teoría del huevo, zumbada, zumbada, dice la teoría del huevo, que, ok, que nosotros cuando morimos, reencarnamos, pero reencarnamos, podemos reencarnar, reencarnar en diferentes tiempos, ok, en el pasado, futuro, y que seguimos reencarnando infinitamente, 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 hasta que llega un momento, en que literalmente, te terminas encontrando contigo, el pasado, tú y el futuro, y que técnicamente, cabrón, todos nosotros somos uno solo, exacto, como que literalmente, que te encuentras con tu persona, como que si, como que a lo mejor, si yo me muero mañana, reencarné, y soy Adriana, Adriana, para que le echaran la culpa al para, y yo, no, eso no fui yo, llámatelo a ellos, eso no fui yo, eso es una tremenda reencarnación, en verdad, y entonces, como que, la teoría del huevo, es que todos somos una sola, una sola persona, personas, y que literalmente, que nosotros, no nos acordamos de nuestras vidas, porque tenemos, tenemos que vivir, todas las vidas posibles, para cuando madure, esto es algo aquí bien loco, como que para, hemos hablado cosas peores, para que como que cuando maduremos, y tengamos la capacidad suficiente, de comprender la vida humana, y que se yo, convertirnos en, en el sucesor, de lo que nosotros conocemos, como el creador, es algo bien loco, cabrón, como que nosotros literalmente, somos todos unos, aprendiendo, madurando sobre la vida, para cuando estemos preparados, para convertirnos en el sucesor, del creador, y volver a empezar, a empezar ese ciclo, yo creo que es una mierda, tú sabes que está más loco que eso, que tú te metes en TikTok, y tú te das cuenta, que tú no eres el único, que va a hacer las cosas, que tú haces cabrón, si, eso a mí me ha dado, eso a mí me ha dado duro, como que de momento, por ejemplo el otro día, yo estaba en el cuarto, con Isamal, y ella se estaba quejando, de que por las noches, nosotros prendemos el aire, pero está haciendo un poquito de calor, yo prendo un abanico también, y ella se queja, yo lo prendo hasta por el ruido, aunque esté muriéndome de frío, yo lo prendo por el ruido, cabrón, pues Isamal se queja por el ruido, y porque le da frío, y entonces, ella se acababa de quejar, me metí a TikTok, y salió unos muñequitos, era dibujado, de una pareja, que se acostaron, cuando la tipa era soltera, durmiendo, relax, y después, cuando se casaron, que, el abanico en high, y yo cabrón, que carajo, cabrón, a mí me pasó, y fue de hecho, fue hace pocos días, que yo dije, ya lo cabrón, fue mi nota, cabrón mira esto, y cuando fue un video, que yo estaba viendo, ok, yo iba a prender un feeling, y cuando yo digo, ya lo cabrón, estoy fumando demasiado, todo que tal, de fumar, cuando abro, este, este, perdón, Instagram, yo lo había dejado, lo había dejado abierta, y estaba en los reels, ok, cuando lo doy para abajo, el primer reel que me sale, cabrón, es un señor, diciendo, este, que como que se iba a morir un día, por estar fumando tantos cigarrillos, que llevaba tiempo, sin meterse uno a la boca, y yo como que, ya lo cabrón, yo diciendo, ahora que me voy a morir, por fumar, por fumarme un feeling, cabrón, porque tú dijiste eso, me voy a morir por fumar, como que lo dije, y cuando el momento cuando entré, cabrón, al Instagram, me salió un video de eso, cabrón, pues eso me ha estado pasando últimamente, porque les dije ese ejemplo, que es el más claro que tengo, pero últimamente, pasan cosas, y las veo en TikTok, inmediatamente, a un punto que yo digo, cabrón, pues entonces eso significa que, antes no nos dábamos cuenta, porque no teníamos TikTok, pero las cosas que nos pasan, están pasando a las otras personas, al mismo tiempo, porque tú sabes que está el Gareth, en Instagram, eso a mí no me pasa, porque en Instagram, tú decides a quién tú quieres ver en TikTok, te sale enterrando, y eso está más cabrón, porque como que es como que, como el algoritmo sabe, y no son videos que no están virales, son videos con un montón de likes, un montón de views, esto le está pasando a un montón de gente, ahora mismo, me pasó así una estupidez, como que a mí no me había pasado, esto es bien, just girly things, pero como que yo me ponía pestañas, antes con los dedos, y me empecé a hacer las uñas más largas, y me las empecé a poner con pinza, cabrón, y una vez, yo dije puñeta, porque la pestaña no se me fucking pega, con la cabrona pinza, y yo, pues para el carajo, me lo voy a poner con el dedo, ¿qué pasa? me meto a TikTok y me sale, cuando tienes la pinza y ya no me pega, y no te puedes poner la pestaña, y yo, que algaro, yo nunca había probado esto, como que what the fuck, y eso es, yo me puse a pensar, y yo cabrón, eso es que hay gente, exactamente como tú, que está pasando por el mismo struggle, que hubo una secuencia de acciones, que lo llevaron a pensar, ese pensamiento, en ese momento, maybe tiene hasta tu misma edad, se metieron a TikTok, y le vivieron eso, igual que tú, pero yo creo que eso es lo que hoy en día, define mucho a los content creators, cuán relatable tú puedes ser, bien cabrón, es verdad, porque a veces, a veces uno piensa eso, y cuando se mete, ya lo viste, y como que ya, pero que no fue tan original, la idea que pensaste, uno piensa como que bien cabrón, cabrón, no te ha pasado como que piensa, que tú quieres comprar, o sea, que piensa en algo que quieres comprar, o lo que sea, no sé, piensa, darle unas tenis, unas hetero, que no sé, cuando te metes a Facebook, te salen shops, que está spam, para venderte, si lo dijiste, el teléfono te escucha, y te tira ads, de lo que digas, diálogo cabrón, si pa, eso tú tienes que estar pendiente, a mí me pregunta, cada rato el teléfono, si quiere que, si yo lo permito, traquearme, yo le digo que no, a lo de los cookies, ajá, quiere como que, permite a esta aplicación, traquear, que se yo yo, ah si, permitir tu ubicación, que si quiere que te arrastre, yo siempre le doy que si, por miedo a que la aplicación, no me funcione, yo si te sorprendo, yo si así de pendeja, yo le doy yo que ya todo, hay una opción, en los settings, que te pregunta, si tú quieres, que los ads, estén customizados para ti, y yo le puse que no, a mí me dicen cojones, si yo quiero comprarme algo, yo lo busco, es que yo soy bien consumidor, a ser mi problema, yo soy bien compulsivo, yo soy compulsivo, tranquilo mío, te dio, te dio, cabrón, yo estoy hablando compulsivo, yo soy bien adicto, papi, tengo el Temu, jeventau, yo amo Temu, cabrón, pero ten cuidado, ¿qué pasó? ¿no viste lo de Temu? no, viste lo de Temu, que hay personas, que le están robando, chavos de Temu, por el black market, pero yo creo que es un embuste, porque yo compré el Temu, los otros discos chinos, cabrón, porque yo, yo cuando vi, desde que vi que en Temu pudo usar Paypal, entonces lo de TikTok entra Paypal, ay, está ahí papapapapá, a veces cuando, sé que tengo chavos en la cuenta de Paypal, cabrón, me meto literalmente a mirar, cabrón, y cuando, diablo, me gusta esto, puñeta, y lo pido, y a veces lo que quiero cuesta como dos pesos, pero cuando voy a pagar mínimo diez pesos, yo diablo, qué cojones, porque tengo que buscar cosas, cabrón, y como quiero esas cosas pequeñas, pues voy a buscar cosas a lo loco, y busco cosas así a lo loco, cabrón, este cabrón está vestido, cabrón, porque no te vas a acordar, porque no te vas a acordar de qué pediste, en verdad que no, me he hecho así, ya lo fíjate, yo lo haría, fregate, para un live, pero un paquete grande, una caja, que me llegue, pero en un video, también lo puedes hacer, porque a mí me encantan esos videos, de la gente que pide cosas al Gareth, y no se acuerdan, yo los veo, cabrón, debería hacerlo, te sientes ya full, arrebatado de lo que te comiste, yo creo, porque en verdad, me siento bien arrebatado, estás bien, del uno al diez, yo creo que, yo voy a poner nueve, porque siento que puedo llegar a la más arriba, o sea, siento que el gomi está empezando, o sea, que está, ya voy como que por el segundo, pero siento que falta todavía los otros, como que, te voy a dar el break, que faltan los otros, o sea, como que los otros de explotar, porque yo siento, la vez que me metí los 700 miligramos, la nota yo la sentí un poquito más pesa, de lo que está ahora, ¿qué pesa una nota pesa para ti? Hacho, que, cuando hablo, voy a hablar, me vas a ver ya mismo, que voy a hablar giéndome, pero de una, sí, he hecho los ojos bien hinchados, hinchados en el sentido, que están bien cejaditos, más cejado que ahora, literal, cabrón, a mí, unos monchis descomunales, cuando yo llego a casa, eso es una cosa demasiado, ¿cuáles son los mejores monchis? Poscón, de verdad, ay no, me cuento el Poscón, cabrón, eres malo con cojones, te quedan el diente, me pasa que, cuando estoy, por la noche en casa, me jarto de Poscón, me quedo dormido, como un cabrón, viendo la película, que estoy viendo, Hacho, el otro día, yo me levanto, cabrón, me levanto con la pesta boca, cabrón, tengo que, voy a ir, me miro al espejo, que no, que hago así, Tacho, te son las cáscaras de los, Tacho, papi, estoy, te lo juro que estoy, cabrón, como cinco, estoy como ocho minutos, no sé, pillando a todos los locos, cabrón, porque me ha pasado, que me he quedado dormido, papi, y la bolsa a mitad, ¿de Poscón? ¿Pero Poscón es de cuál? ¿Del de la bolsa? Del de la bolsa, porque cuando estoy en casa, Tacho, pero a mí me encanta ir a decir, las otras, ah, cabrón, ayer, ¿qué? Ayer, yo estaba, cuando fui al party city de, de Cagua, size mío, yo te iba, cabrón, vamos para Golden Coral, después de Golden Coral, fui para, me llegó como ir para el cine, y me explotaron, yo tenía 200 miligramos en el sistema, me explotaron, cabrón, yo fui a ver una película, el CXC, estaba bien vacío, pero bien vacío, literalmente había, dos viejitos, en la parte de la frente, y yo y mis primos, cabrón, yo pego a ver la película, y yo, ya, esta película está bien en esos jodos, y me pongo a quedar dormido, cuando me quedo dormido, me levantan, wow, no te quedes dormido, pum, me activo, vuelvo, me quedo dormido, y yo siento que no me levantan, pues piche, yo seguí cogiendo el nap, cabrón, cuando siento ya que está, casi siempre las películas al final, ya ponen como una musiquita, para ir para los créditos, cabrón, cuando siento ya como que esa música, que abro los ojos, algo así, yo te hablo, yo miro para el lado, los cabrones están dormidos, también, cabrón, yo les dije, cabrón, si yo no me llego a levantar, mamabicho, prender las luces, cabrón, y se quedan ahí, papi, el empleado lo iba a levantar, cabrón, pero te digo dormido, a nivel de que, sabes, ha chocado yo, porque yo me tiré para atrás, en esa silla, y trepé los pies en la silla del frente, y yo me quedé, pero yo sentí que estaba en la cama, yo dormí como un bebé, de verdad, ah, y ustedes durmieron toda la película, cabrón, si, te digo que nosotros vimos, pues fuimos a ver la de eso, ok, vimos la primera muerte, la inicial, y el final, si que te levantaste, no me acuerdo de lo que pasó, de verdad, no me acuerdo, si tú pagaste la taquilla, para ir a dormir en el cine, yo desolidí esto, cabrón, nos pagamos para dormir en una silla con aire, y que era ahí para comer postcon, ustedes han hecho cosas de padres arrebatados, ha hecho así, yo, y como eso, yo las hago si son caseras, o sea, como que al principio, cuando yo hacía el contenido de mi nene, yo cuando les doblaba la jopa, de él, le lavaba las botellas, todo, tenía que ser arrebatado, pero cabrón, si yo tengo que ir a una cita, o algo, hecho no, no puedo, no puedo, porque es que al hablar, yo me pongo bien tonto, cuando es una situación, que estoy como que bajo presión, siento la presión, siento que todo el mundo me está mirando, que todo el mundo va a estar pendiente, como yo voy a actuar, me va a decir mal padre, yo dame, eso no lo hablan casi, como que, uno tiene una presión social, cuando está en público con tu hijo, de verdad, por lo menos yo me identifico, o sea, más con los hombres, porque cabrón, hay muchos padres ausentes, y ahora mismo, eso es un estereotipo, que si tú eres padre, bien, ahora mismo yo, o si me ven solo con mi nene, por ahí, van a pensar que, yo pensaría que tu hermano, van a pensar que no es mi nene, o literalmente van a pensar, como que ya, este cabrón vino a buscar al nene, sabré después de cuánto, ay, ustedes piensan eso, no sé, o también, no sé, a lo mejor como que, por lo menos yo a veces siento, quiero hacer las cosas bien, como que no quiero que piensen, que uno es un mal padre, que uno no sabe, que a lo mejor yo siento como que, hecho no sé, yo siempre estoy bien pendiente, de cómo él viste y todo, bien cabrón, yo no soy bien cabrón, si no yo estoy bien pendiente, que ella esté bien peinadita, que esté bien combinadita, que esté limpia, me pasó una vez, que fui a una cita médica, y Camila estaba insoportable, ese día estaba, le di una perreta, que no había break, y yo trataba de, como que mamá, tienes que quedarte sentadita, y no estaba haciendo caso, ese día ella decidió, como que yo no le voy a hacer caso a papá, y estaba en una cita médica llena, en la sala, estaba en una cita médica, y había otros niños, ella estaba yendo, viendo otros niños, que estaban enfermos, que estaban comiéndose sus destes, y quitándoselo, y yo iba donde ella, y yo mamí, por favor vente, y entonces, esa jodienda, de cómo tú bregas con esa situación, ahí es que yo entro en, ella, como que cabrón, están bien pendientes, a cómo yo manejo esto, y probablemente me están juzgando, pero, yo no voy a darle, jamás en mi vida, y tampoco voy a alzarle la voz, y como que, yo tengo que, con mucha calma, así como estoy haciendo, mantenerme hablando con ella, y como que haciendo eso, pero está en un punto, que no me está haciendo caso, punto, punto, yo estoy pensando en eso, como que esta gente, está por ley, diciendo como que, pensando cosas, de mira cómo este padre, está haciendo eso, pero una situación, que esa es la única, y la mejor manera, que yo puedo manejarla, hablando con ella, y como que, eso, como que, me dan pena, como que no es pena, que me dan sentimiento, que ustedes como que piensan, dios, la gente pensará, que yo soy, que me van a llamar, a fucking, servicios sociales, una cosa así, y entonces, había una mamá, que estaba viendo muñequitos, y entonces, tenía comidita para su nene, y el nene estaba tranquilo, viendo los muñequitos, y ella iba para allá, a cogerle la comida, y a ver los muñequitos, y yo, Camila, ven para acá, y entonces la mamá me decía, no importa, y yo por acá como que, pero ella, ella estaba bien con eso, ¿me entiendes? ella estaba bien con eso, pero entonces, ahora yo estoy en esta situación incómoda, donde yo no quiero que ella se coma esa comida, porque eso no es lo que yo le doy, yo no le doy, yo no le doy chitos, en ese momento, yo no le doy chitos, ella se puede comer chitos, ella se puede comer unos chitos, ahora, pero en ese momento, era muy chiquita, como que eso no es para ella, y ella estaba comiéndose los chitos, y estaba como que invadiéndole el espacio personal, a estas otras personas, y comiéndole la comida a este niño, no haciendo caso, la mamá me está diciendo, no importa, so que si yo como quiera, insisto en como que, ven para acá, pues, me, o sea, es una situación incómoda, y como que tú que haces contenido, o sea, de estar arrebatado, tú eres papá, ¿me entiendes? como que nunca te han tirado la de, ah, como que tú fumando y con un bebé, y qué sé yo, eso te iba a decir, yo tengo, yo tengo muchas mamás luchonas, que me, que me seguían en la cuenta de, de mi nene, mamás luchonas, este, y ellas, porque, eran mamás, son mamás luchonas primerizas, porque yo, yo hacía el contenido, como que, mera, ok, cosas que un padre primerizo puede hacer, sabes, yo, yo llegué a hacer contenido, cabrón, hasta de, de, hablando de marcas de leche y todo, a lo loco, dando promo sin, sin, sin pagarme, hablando de marcas de leche, hasta leche es buena, no le da muchos gases, cabrón, y cuando, cuando cambié, cuando me vieron haciendo live, en el, en el tíctor nuevo, ha hecho, hubo una que me comentó, ah, estás bien al garete, deja esa vida, tanto, hacía un contenido totalmente distinto, al que haces ahora, guau, cómo has cambiado, el futuro de este país está perdido, y yo, y, ha hecho, y yo le dije, mira, canto loca, qué carajo te pasa a ti, puñeta, si el hijo mío está bien, mi nene está bien, después que el, mi nene, esté bien, coma bien, tenga su ropa, tenga su, todo al día, o sea, tenga, después que mi nene tenga todo, es lo que, sabes, para, para que sustente su vivir, yo, olvídate, cabrón, yo soy segundo plato, y no se, no se ha presentado, puñetas, son en su vida, me cago en todo, obligado, las veces que yo estaba arrebatado así, en verdad, lo que pasa es que me pongo bien creativo, y para jugar con Cammy, ha hecho, está cabrón, ha hecho, es que en verdad son dos, ser papá de una nena, y ser papá de un nene, nunca más, es lo mismo, es verdad, yo soy papá de un nene, y por lo menos el nene, mi nene y yo, es como que más correra por la casa, y tu nene tiene dos, va para dos ahora en diciembre, así que, el chiquito, mi nena cumple cuatro ahora, el viernes de hecho, ya, ay, que le vas a hacer, hay que morir que es aquí, vamos para Disney, ay, es verdad, que cute, ha hecho, que duro, sí, fuimos al año pasado, porque el pano mío se casaba, y fuimos, y de una vez como que fuimos, pero ella siento que estaba todavía muy pequeña, ahora que tiene, para que cree la memoria, y que se acuerde, como que por lo menos, que cuando crezca, tal vez no tenga el recuerdo, completo, pero sabe que fue a Disney, o sea, por ella misma, no porque se lo cuente, siento que ahora, como que está en una edad, que se va a acordar, yo quiero hacer eso, a veces yo tengo, yo tengo, sabes, la discusión, que estamos como que, yo quiero hacerle un cumpleaños a mi nene, súper, súper cabrón, o irme de viaje o algo, pero lo quiero hacer, cuando él tenga una edad, que se acuerde, que él pueda crear un recuerdo, obviamente, no es que le voy a dejar de hacer cumpleaños, pero lo que me refiero, es que le quiero hacer algo grande, pero que él se acuerde, algo que él tenga en su memoria, como que, parece que va a ser su primer cumpleaños, que él se va a acordar, cabrón, pues yo siento, que hubo una mirada, no sé, yo creo que todavía no has pasado por esto, pero va a pasar por eso pronto, que hubo una mirada en Camila, de cuando yo me di cuenta, que ella va a empezar a acordarse de las cosas, su mirada cambió, cabrón, es una cosa bien loca, porque un bebé está como perdido, y tú le dices cosas, y tú le dices cosas, y maybe te está atendiendo, maybe no, poquito a poco, como que va empezando a prestarte atención, pero hubo un día, que yo le dije a Isabel, tú estás viendo que Camila, de la nada, ya, ahora como que, mira diferente, ya no está perdida, ella está ahí, es como si hizo, no shot down, al revés, shot up, si yo vi eso, que como que cuando, cuando ya dejas de ser, como que cuando ya estás, como que yo vi un meme de eso, que un bebé que dice, cuando ya caes el tiempo, de que eres un ser humano, literalmente eso, literalmente eso, ella como que de momento, empezó a mirar diferente, y yo, achos, tú te acuerdas de todo esto, ya ahora en adelante, no podemos fallar, sí, sí, a mí me miraba raro, cuando me veían en Walmart, con el coche, y porque el bulto de mi nena, no es de estos de la, es un bulto que se engancha aquí, este completo, y me veían a mí con el bulto, y el nene mío, y yo por ahí, achos, el padre más feliz del mundo, entonces me veía, me miraba raro, que se quedaba mirándome, y me decían, ese es tu nena, y yo sí, pero la gente es más presentada, me cago en la madre, ese es tu nena, es que lindo, Dios lo bendiga, pero me miraban a mí, como que con desprecio, o sea, el nene, es que en verdad, tú te ves bien chamatito, sí cabrón, tú pareces que tienes 17 años, yo le pregunté a él, yo dije, este chamaco tiene como 17, 18, una cosa así, cabrón, que los live me dicen, que me hubo matado de 25, no le hagas caso, no le hagas caso, esos son los chamaquitos, que tienes que decir, yo les digo, yo les digo que mi mamá, en el bicho con canela, para que le alga, con canela, cabrón, cabrón, pero te va el de latín, la canela la tienes tú, con el bicho, mi mamá en el bicho, con canela, te ha ido en pálida, sí, pero te le vas a hablar, le vas a hablar de eso, con los gomis azotando, a veces me da paranoia, eso digo, mi mamá, yo la pálida, pero mi primera pálida, cabrón, fue, a los 15 años, yo estaba en 10, porque yo empecé a fumar, a los 14, a los 15 años, yo vivía, en una urbanización, en calle, y la casa del frente, estaba abandonada, y yo iba para esa casa, a fumar, pero yo tenía un felicitón rolao, y era un pastor, que yo había comprado nuevo, yo era creepy, el famoso creepy, yo nunca había fumado creepy, yo voy para allá solo, cabrón, y cuando, perdón, me fumo medio felicitón, porque ya yo me estoy sintiendo bien loco, yo digo, diablo, puñeta, estoy bien, pero bien encebollado, y estaba solo, ¿encebollado? sí, cabrón, yo digo, diablo, estoy bien encebollado, pero de verdad, cuando salgo de esa puerta, porque la casa estaba abandonada, y siempre estaba abierta, cuando salgo de la casa, que, cabrón, porque yo siempre, en mi life, yo lo he contado, cuando yo toco la cerradura, yo no sé si fue el contacto que hice, cabrón, que yo sentí, como si me hubiese caído un piano encima, porque yo sentí, cabrón, yo me sentí una debilidad cabrona, yo no sé si fue que yo no había comido o algo, pero papi, una debilidad tan cabrón, y yo, diablo, ¿qué es esto? Diablo, ¿qué es esto? ¿Tú vas solo? Sí, porque mami estaba trabajando, por ese tiempo, yo todavía no le había dicho a mami que fumaba, yo fumaba escondido, y entonces, yo no podía llamar a mami, no podía llamar a nadie de la familia, claro, tú estás bien chamaquito, cabrón, cabrón, yo vengo, llamo a mi mejor amigo, cabrón, y le digo, Aníbal, ayúdame, por favor, llega, llega a casa, por favor, por favor, llega, llega, por favor, te necesito, por favor, pero qué carajo te pasa, cabrón, no sé, no sé, me siento bien mal, cabrón, me siento mal, ayúdame, cabrón, pero cabrón, ¿y tu pana se llama Aníbal? Sí, cabrón, ¿cuántos años tiene Aníbal? ¿60? Yo se lo digo siempre, como, yo tiene un nombre de viejo, canto de cabrón, nació con osteoporosis, Aníbal, y al trítico mató a vida, cabrón, ya lo, mira, ok, cabrón, y Aníbal, cabrón, yo no puedo llegar a la otra, donde tú estás, cabrón, yo no puedo llegar a donde tú estás, pues yo, por favor, ayúdame, cabrón, yo tuve que coger, con la misma ropa que tenía, igual que la otra vez, como con el brownie, me tuve que meter debajo del chorro, yo tenía una botella de alcohol, y mientras me mojaba, así así, ay, por favor, papito Dios, no me dejes, yo sí sé así, te lo juro, papi, por lo más sagrado, yo decía, por favor, papito Dios, no me dejes, no me dejes, no me dejes, no me quiero ir, no me quiero ir, que a veces como, que ves como que estrellita amarilla, yo empecé a ver eso, pero mucho, 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 yo dialo, espérate, puñeta, que es esto, cabrón, y estuve así, te lo juro, como 10 minutos o 15, pero, solo 15 minutos más largo de tu vida, te lo juro, sentí que fue como una hora, de verdad, yo me sentí mal, pero te lo juro, que después de ahí, cabrón, todo frujiza, y hambre, yo sí, cabrón, después, porque no te, no te desmayaste, no, porque yo me quedé, jezando, en la ducha, me tuve que sentar, yo estaba parado, cuando, cuando me pasó eso, estaba parado, me tuve que sentar, a seguir cogiendo agua, Hacho, haciendo así, yo así, Hacho, por favor, papito Dios, por favor, no me quiero ir, por favor, no me quiero ir, no me quiero ir, cabrón, y cuando se me pasó todo eso, porque llegó un momento, que me empecé a sentir mejor, fue poco a poco, como que se me fue la debilidad, y me sentía desorientado, yo estaba bien, me siento mejor, Hacho, gracias Dios, y pegaba así, está cabrón, que está hablando de debilidad, vestir, oíste el incrédulo, cabrón, y cuando, de momento, se me fue todo eso, yo me, me, me quito la jupa, me doy un baño bien, me seco, Hacho, y me siento en la cama, y ahí yo me di cuenta, que se me va la pálida, porque yo pego, yo pego gisa, y gisa, y gisa, y llamo a Aníbal, al viejo, al viejo, al don, y cuando él me, cuando él me, escucha, yo pego gisa, y gisa, y me dice, cabrón, que te pasa, Hacho, cabrón, que tibia, que es bollao, cabrón, me metí a bañer con jope, y todo, por poco me muero, hijo de puta, Hacho, yo me desmayo, una pálida, yo cuento eso todo el tiempo, por eso es que yo le tengo pánico al pasto, ¿no? Pero esta cabrón, se desmayó en una pálida, y no fue que se fue, en el cine, me di un pensazo, porque yo a cojón, ¿Uno? Yo quería, no, uno no, yo estaba dándome, pen, 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 porque, sí, porque yo a cojón quería fumar, como que como todo el mundo fumaba alrededor mío, yo dije, puñete, yo soy la única que no fuma, como que no puede ser, y bien sangana, yo decía, como que cabrón, pues es que a todo el mundo le gusta el pasto, menos a mí, como que lo más probable soy yo, o es el pasto que me estoy fumando, cabrón, y en el cine me desmayé al frente de todo el mundo, negro, vine, pa, ¿de lo proceso fue saliendo de la película o de la mamá? En los post-con, en la línea de los post-con, que no fue en la sala sentada, no, fue en la línea de los post-con, en el cine de Plaza Guaynabo, cabrón, me desmayé, es que yo empecé a fumar ya mayor, cabrón, yo tenía, pero yo también, eso fue hace como dos años atrás, yo tenía como veintiuno, veinticinco, yo veinticinco, yo tenía veintiqué, veintitrés, yo tengo veintinueve, ya, fue en serio, sí, y a mí nunca me ha gustado fumar, ¿me entiendes? y las veces que, o sea, que las veces que yo he dicho que no me gusta fumar, es porque ya lo he intentado, de todas maneras, y el pasto y yo no mezclamos, cabrón, yo pensaba que tú tenías todavía como tu veintiséis, veintisiete, porque tú, coño, dale un aplauso a Néstor, tú te ves bien chamaquito, tú te ves bien chamaquito, eso que no ha visto a Rafa, que está matado, en los videos, Rafa no está matado, es que lo que pasa es que Rafa tiene un trabajo serio, cabrón, yo me veo chamaquito, yo me veo chamaquito, porque este es mi trabajo, yo no tengo que estar, yo no tengo que, sí, WKQAM, no tengo que recortarme de una manera, yo no tengo que vestirme de corbata, yo no tengo que ponerme una camisa de un Apolo, cabrón, yo vengo aquí en hoodie, vestí de banano, vestí de conejo, de plátano, de guineo, cabrón, con el mono atrás, tú le dijiste esto, ¿por qué? ¿tú le dijiste esto, porque fue lo de los disfraces? él me escribió de la nada, yo le escribí de la nada, es que ella me escribió, yo estaba en Paris City, y ella me escribió, ella me dijo, ay, yo tengo un par de disfraces, ¿me disfrazo de qué? ¿de diabla o de qué era lo otro? Coneja o de vampira. Y yo, ha dicho, pues dale, ponte ahí de diabla, y yo pensaba que ya venía a disfrazar, si me hubieras dicho, yo te compraba una. Pues yo te iba a decir, y yo te dije, y yo te pregunté, y lo que te puse en la mesa, era lo que yo tenía, y yo dije, depende de lo que él me diga, yo te iba a decir, pues yo te paso a los chavos, porque quería algo así, al garete, y llegué aquí, cabrón, y me dio bien sangana, pues yo fue que yo ayer, me quiero ver su pelar fuego. Pues yo ayer yo fui a Cagua, porque yo estaba hablando con Aníbal, y le dije, achos, cabrón, ¿Aníbal está aquí? No, ese no, ninguno de esos, Aníbal no pudo venir, Aníbal está trabajando, pero mira, la cosa es que yo ayer le digo, cabrón, yo quiero llegar disfrazado, sin decirle nada, este cabrón no sabía un carajo, yo iba a llegar aquí, de este mismo disfraz, así a fuego, bien random, que de hecho, cabrón, yo no sabía que esto era un segundo piso, y me iba a dar un bochón, y yo iba a llegar así, bien random, como que disfrazado, a lo loco, y se lo comenté a este cabrón, iba a llegar disfrazado, y salió como que de la nada, literal, sí cabrón, no, él me lo dijo, y yo, cabrón, achos, voy para París City, que se joda, dime tú 6, y ahí tú me escribiste, y tú me dijiste, y yo pensé que tú venías, yo me voy a ir, achos, a la madre, porque es que yo tengo uno completo, pero una mierda, cabrón, París City lo cogí en clearance, una mierda de ir, para mí me sirve, no, pero vamos a hacer más episodios, estamos en octubre, sí, eso está cabrón, pero tenemos que seguir subiéndole, todos los episodios, algo, mira, tienes otra historia de pasto, yo tengo unas pales, hazle, hazle una historia de lo que yo he hablado, pues, ok, pues en verdad, eh, que, que, pues en verdad, voy a ti, cabrón, pues cabrón, es que no me atrevo a hablarle de pálida, arrebatado, zumba, zumba, sí, 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 que se joda, este, pues nada, que yo, en verdad, yo me desmayo, yo me desmayo una vez, y para el hospital otra vez, porque, cabrón, le, o sea, le compramos pasto a alguien de la calle, es un pana, pero a mí no me gusta, entonces, en este podcast me dicen loca, porque supuestamente el pasto de la calle, es igual que el de Dispen, y que yo estoy loca, porque me dio esa pálida, cabrón, es que no es igual, y el pasto parecía, literalmente parsley, parecía orégano, cabrón, o sea, literalmente estaba desintegrado, como que el pasto estaba rojo, marrón, eso era igual, ahora supuestamente, cabrón, supuestamente ahora todos lo están haciendo con fentanilo en la calle, cabrón, y hasta la marihuana de la calle, están, porque, y eso fue hace, eso fue hace un año y pico, eso que me pasó, toda marihuana sea de la calle, o qué sé yo, para que, para, este, le echan químico, todas, pues a mí me dijeron loca, que di que eso no es verdad, que todo el pasto es el mismo, y yo cabrón, no, porque cuando, yo fumaba de Dispen, cabrón, a mí no me daban esas pálidas, cabrón, yo fui para el hospital, cabrón, de que literalmente yo fui para el hospital, yo te lo juro por mi madre, que yo juré que yo me iba a morir, y la enfermera, ¿cómo se tenía? Sí, sí, que eso fue lo peor, que me reconocieron ellas, y yo fui un día a tormenta, que pasó una tormenta hace un año y pico, era una tormentita pendeja que pasó, no me acuerdo el nombre, y yo en plena tormenta, le digo a mi novio, papi, esto se jodió, y porque, cabrón, yo no fumo, yo con una cachaya, yo tuve ese chilling, cabrón, pues hablando con él, me envolví, y me lo fumé completo, y ya, cabrón, y sin comer, ok, eso fue, o sea, y fue sin querer, ¿me entiendes? Yo estaba hablando con él, y me lo seguía pasando, y no sé, como que, cabrón, ¿pa qué fue eso? Mera, y me dijeron que parecía de fucking, yo no sé de qué, que si yo era prediabética, que si, porque yo llegué blanca, y yo no sé, porque cuando uno va al hospital, cuando uno va al hospital, es como, como un cajado dañado, cuando va al mecánico, que te encuentras 20 mil cosas, cabrón, hasta gastritis, y me dijeron que tenía yo, y yo llegué por una pálida, mera, cabrón, ahora sí, al uno del día, te estoy viendo la cara, yo no lo veo, espérate, déjame darle zoom, esta cabrón, tiene que ponerle la cabra al teléfono, pero si, no te veo, sí, no te veo, espérate, te estoy dando zoom, ¿cómo te sientes? Cuéntale el corillo, es verdad, es verdad, ahora mismo, ahora mismo, es verdad, ahora mismo estoy bien, Hedy, bien, pero bien, bien drogado, ¿quieres que te la explote? ¿quieres que te la explote bien, cabrón? La nota, la nota, ¿qué pasa? El culo, el culo, una bola, cabrón, el culo, ¿quieres que te explote la nota bien, cabrón? ¿Cómo carajo? Yo vi un TikTok tuyo, que tú fuiste, te metiste ya no sé cuántos miligramos, cuántos miligramos, y te comiste un volcán en church, achos, sí, pues cabrón, yo pedí tres morten, ¿qué? Antes de empezar el podcast, ya, que embuste, toma, te lo voy a pasar por el piso, cabrón, tú eres la bestia humana, cabrón, yo dije, papi, Néstor, Néstor viene para acá, y va a estar bien loco, él se va a comer mil miligramos, yo tengo que pedir un morten para cada uno, porque ese cabrón no se lo va a esperar, mira la cara, ay, sí, se lo van a escondir el chiquito, achos, en verdad, y entonces lo cabrón es que de Chile, esto no, diablo, lo tiré, pero whatever, esto no es una promo pagada, yo pedí esto, pero ellos te lo envían, cuando tú pides un morten, ellos te lo envían para tú construirlo, como que tú prepararlo, yo me siento como un bebé, cabrón, vamos a, diablo, las cucharas, toma, 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 hombre, diablo, qué rico, toma Adriana, gracias cabrón, what, ya, la caché, si no hubiese que lo iba a hacer, de verdad, no hubiese salido, este es el mejor día de mi vida, ¿de verdad? diablo, cabrón, cabrón, ya, papi, es que yo dije, en verdad, si el pano va a estar así de loco, y yo no lo voy a acompañar, lo mejor que puedo hacer es capiarle algo, que le explote la nota, pero bien cabrón de bien, ya, esto va a ser el mejor podcast que tú vas a aparecer en tu vida, yo quiero que tú lo sepas, que sí, cabrón, me estoy manchando, mira esto, acho, pues ok, entonces ellos te envían el brownie, estoy poniéndole el mantecao, el mantecao, y como es que tú lo pones, el mantecao, ahí, nada, se lo puse, se lo puse así por encima, y ahora, hay como cremita, lo voy a echar la cremita, y nos vamos a ampliar, trae, trae caramelos, y ya, el chocolate se me congeló, es que estaba en la nevera, el, jajajajaja, ah, mirate, acho, yo tengo una idea, diablo, el caramelo está duro, ¿qué vas a hacer? no, que hijueputa, va a pegarle, va a pegarle el fuego, el fuego, que cabrón, pero no derrita, no derrita el plástico, cabrón, que es lo que está congelado, el chocolate, eso es lo que tienes que hacer, que es lo que está congelado, que bestia, acho, sí, se está derritiendo, sí, cabrón, me la tengo que pegar, acho, pues yo, pues tú nos vas a pasar ese lighter, porque vamos a hacer esa mierda, cabrón, y la fuaya, ya lo sé, ahora es que está bajando, tú pensaste que, cuando te arrebataras así, te ibas a comer un muerto, papi, acho, jamás y nunca, y tampoco pensé que iba a tener la idea de esto, cabrón, esto fue una idea que, ya lo sé, yo creo que, ya lo que es rico, yo no, ya lo sé, cabrón, yo jamás y nunca me esperé, que me iba a comer en el podcast, tan siquiera, cabrón, papi, no, pero es que vamos a hacer las cosas bien, no se hacen, acho, espérate, que esto es una fiesta de sabores, esto es, cabrón, para los podcast estos trillis, que se creen que porque tienen, gente con muchos seguidores, están partiendo, mamá, bicho, tienes que apretar, porque no me llevaron invitados, y josearle a los seguidores, es que se sientan, hijueputa, para que quieran volver, y hablen cabrón de ti, ¿cómo? yo vi que ahora, todo el mundo quiere ser podcastero, espera, pasame un lighter, ya, tomen, espérate, esto está, que la punta está caliente, ah, that's what she said, yo sabía que te ibas a tirar, para mí, brother, cabrón, yo no puedo creer que esto está pasando, ya lo que es, hijo, espérate, uff, corillo, estamos aquí derritiendo el chocolate, y a lo que sea este video, para que este video, y lo que sea, like y lo que sea, hasta cabrón, ya lo cabrón, háblale, háblale, el corillo, que, 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 que pasó, cabrón, ya lo, esto es una fiesta, esto es, cabrón, esto es una fiesta, esto es ahora mismo, como si tú estuvieses, como si tú estuvieses, como si tú estuvieses en el noventa y pico, en un party, de Héctor, bien lleno, bien explotado, y están tirando chavos, ha hecho tirando chavos bien cabrón, con el combo 70, pero en tu boca, me cago en la hoja, me cago en la hoja, como se ofrende cabrón, Nacho, apretalo bien duro, hay que tenerle fuerza, y, pum, Nacho, en verdad, en verdad, esto es lo que, esto es lo que iba, ya lo que es rico, ya lo que cosa, cabrón, Nacho, si voy, partió, cabrón, es que yo pensé, ya lo que es rico, pero tienes que echarlo, Adriana, porque derrite el plástico, lo derretí, era la bestia plástico, cabrón, diablo, pues, te la humbiste, o sea que, mmm, diablo, si, esto es el coachella en la boca, esto es el coachella en la boca, cabrón, pues yo pensé, yo dije, mano, este, le pido, porque yo vi el contenido, yo dije, le pido un volcán, pero es que, primero, Church no tiene, para delivery, y número dos, para eso, pido un morta, y esto me dio, de puta, ha hecho bien cabrón, bien cabrón, mira, cabrón, la gente, yo he probado un montón de cosas, o sea, en el sentido, cosas, que no son cannabis, cabrón, y me he ido en unos viajes, una vez me dio una mala, mmm, una mala bien mala, ¿qué te metiste? Le tuve que decir la misma, y lo que me metí todo, yo le di, yo le di, cabrón, y para joder, fue en una noche buena, cabrón, que yo jodí el party, básicamente, ella, estaba tu familia, ¿qué te metiste? ha hecho media rola, cabrón, ¿qué? ha hecho sí, para estar con tu familia, este cabrón, mirando, mirando a su tía, y rebambiéndose, cabrón, 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 lo que pasa es, de ese día, yo me había visto, yo no sé qué fue lo que pasó ese día, que yo compré, no me sé, que me dio con comprar una rola, cabrón, yo la partí por la mitad, porque yo nunca la había probado, ha hecho papi, cuando, yo estoy hablando con los panas, y yo siento que de momento, se me aceleró el pecho, y yo me puse así, yo me puse así, yo me puse la mano aquí, y la trinqué bien duro, y pegué así, ha hecho, y pegué a caminar, como era, como que caminaba de aquí a allá, y de allá para acá, y entonces me decían, ven acá, a mí me decían el bajio, mafu, cabrón, este, me dicen, me dicen, mafu, ven acá, cabrón, estás bien, pues, te noto como que, te noto jaro, estás bien, me estás dando la pálida, y yo, cabrón, me estás dando la pálida, pero no es, ha hecho, no es de pacto, cabrón, es que me metí media rola, y yo, ¿qué? cabrón, eso tiene de todo, eso es droga, cabrón, ¿qué te pasó? y yo dije, porque yo estaba, ahí, en ese momento, yo estaba en la, en la fiesta, de la, lo que pasa es que la familia mía, está media dividida, yo estaba en una fiesta, donde mi madre no estaba, yo le dije, cabrón, llévenme a donde está, llévenme a donde estaba, y no puedo guiar, ha hecho, me tuvieron que llevar allá, cuando yo llego, oye, mami, ha hecho, por favor, ayúdame, ayúdame, antes de que me gane, ayúdame, me metí media rola, ¿qué carajo es eso? ¿qué carajo es eso? cuando Milo buscó, en Google, ¿sabes que Google? Google, tú por lo que tienes dolor de cabeza, y te dice que tienes cáncer, te vas a morir, pues mami me dijo, Néstor, vente, vamos para el hospital, que te pueden morir, vente, vente, y ahí no te puede tomar la pálida, no, yo decía, no, porque yo como que, hubieras to' un cabrón que te echaras a reír, no, yo como que por el, por el, por el bochorno, como que no sé, yo decía, yo no, yo no quiero que me vean así, en el hospital, no puedo, y yo seguía caminando, y caminando, esa pálida me duró, como fácilmente, como 40 minutos, ¡eh! ¡Diablo! Acho, yo estuve en la mala, pero en la verdadera mala, bueno, mami caminó, mami caminó conmigo a la calle, y acho, yo creo que ese día, mami hizo el calcio, que nunca he hecho en su vida, ¿detrás de ti? Uh-huh, porque yo decía, mami, acompáñame, no por tan solo, una cosa bien mala, cabrón, pero, ¿cómo se siente esa nota la rola? La rola, lo que pasa es, acho, es que yo no me la pude ni gozar, no te puedo, en verdad, no sé, ¿qué tú sabes? Eso es como que, tú, yo probé una vela hongo, eso sí, y eso, eso, yo lo volvería a repetir, acho, los hongos están cabros, y eso, eso es bien espiritual, de verdad, y yo lo probé para ir para el cine de Montelledra, y no sé si han ido, que ese cine que tiene como, como unos bloques azules, que sobresalen, acho, yo me quedé mirando eso, y yo le decía, yo le decía a Aníbal, le ha hecho a Aníbal, yo necesito tocar eso, por favor, acompáñame allí, para tocar, yo lo tocaba, y yo sentía eso bien suavecito, cacho, como esto, así, ya, qué rico, y lo tocaba, y lo sobaba, y me decía, cabrón, vámonos, que la película va a empezar, dale, ¿pero cuánto te comiste? yo cogí, yo cogí un, un helchi, y le puse, ya eran como cuatro, o sea, no grandes, eran, eran finititos, literal, en verdad sabían bien puercos, bien asquerosos, este, normal, yo me hice como un mini sandwich, cabrón, y lo cerré con el chocolate, para matar el sabor, y me comí un sandwichito, literal, ¿de hongo? sí, ¿sabes? con, con un, con un helchi, y después de ello, lo que quería era sobar, sobar todo, yo quería, yo quería tocar cosas, literal, ha hecho así, yo decía, diálogo, todos bien suavecitos, yo, yo miraba los árboles, y yo veía ese, el color verde, ha hecho como eso, como, como, como esa pantalla, como que bien, bien brillante, ha hecho así, como la PC, ha hecho bien brotar, ha hecho, si yo ahora mismo veo eso, un guiado, yo me quedaría aquí, ahora mismo ha hecho dormido, cabrón, me quedo aquí mirando eso, y tengo que, quedarme viéndolo, porque, ya hecho, si tú prestas atención a todo, cabrón, la, la vez que yo, porque yo no comí hongo, yo comí, chocongo, ¿qué carajo, un chocongo? un chongolate, un chongolate, un chocolate de hongo, mmm, yo siempre lo he querido probar, pues eso, no, yo que niño se te lo había, lo había, lo había enseñado, algo así en un podcast, creo, él dijo que iba a hacer, un stream de, ajá, pues entonces la cosa fue que me dieron, y yo me los comí, me comí como una barra completa, eso se supone, que tú te comas como un cantito, que sé, yo me comí una barra completa, cabrón, ¿por qué tú hiciste eso? pues, qué sé yo, ¿y no te lo atripiaste? no, cabrón, tuve una experiencia bien loca, eh, pero loca en el sentido de que me di cuenta, perdón, de un montón de cosas, y la cosa es que me decían, cierras los ojos, estábamos escuchando música, cierras los ojos, y veía las cosas más brillantes, y más claras que con los ojos abiertos, y veía un montón de líneas, un montón de colores, y como que así, splash de pintura, y figura, y líneas, y un triángulo, y una jodienda, y como un, ¿cómo es que se llama la jodienda esa que tú miras? y se ve mucho, como un caleroscope, eso es, un caleroscope, pero, pero, pero se veía más cabrón, las cosas que con los ojos abiertos, no sé cómo explicarte, unos colores bien bien, imagínate el color más brillante, y más lindo que tú hayas visto en tu vida, eso, pero un montón, y líneas así, y como que corporal, ¿qué tú sientes? no es como el pasto, que te ataquicalla, ah sí, se siente rico, y en el carro empecé a llorar, cuando me fui para mi casa, empecé a llorar, pero de la felicidad, ay qué lindo, bendito, eso está cabrón, porque me di cuenta de cosas, como que pensando, y yo cabrón, no sé yo, me fui a un viaje, y me empecé a dar cuenta de cosas, y empecé a llorar como que, guau cabrón, esto se siente igual a puta, una cosa bien loca, es una felicidad tan cabrón, imagínate el momento más feliz de tu vida, y por el esteroide, y te lleva a un punto de que lloras, pero exagerado, pero el cuerpo como se siente, como que como, nada normal, como arrebatadito, como rico, como rico, qué sé yo, calientito, hace tiempo, hace tiempo que no, que no le meto, yo cuando lo probé, eso fue, ya lo sé como dos años, atrás, hace como dos años, atrás lo probé, y yo quisiera volver a probarlo, yo quisiera, quisiera conseguir una cone, para probarlo de corazón, en Sidra no hay el Dispen, chocongo, chongolate, chongolate, en Sidra no venden con hongo, lo que hay es para gasto, pero eso supone que entre los Dispen vendan, honguitos como que, pastillitas de hongo, o chocolates de hongo, el Dispen tiene unas pastillas, de cannabis, yo las probé, pero dan un sueño, achos, te quedan una mamona, cabrón, una mamona, es verdad, lo más que yo he dormido, la primera vez que yo he fumado, he dormido 12 horas, achos, es que uno duerme, papi, no lo gusta, de que la gente me llamaba, pensando que yo podía morir, en serio, está bien filo, y yo, chile, me acabo de levantar, no la, me dio pálida primero, y después me acabo de dormir, me dio la mala, le capió un pana, yo tenía como, cabrón, yo, o sea, yo quería fumar pasto a cojón, yo estaba como en mi primer año de uni, y cabrón, le capió un pana, un pasto ahí, eso parecía un moco, yo no sé ni qué carajo era eso, y me lo fumé, y ya me hubo, era un nene, un tipo, era el con el que yo estaba en ese momento, que me dijo, ah, como que tú no puedes estar conmigo, si tú no fumas pasto, que pendejo, y yo bien, ajá, yo bien sangana, le dije, ah, pues voy a fumar, y fumé, y enroló un, cabrón, yo era bien pendeja, yo hablo de experiencia, y fumé, y él me enseñó a enrolar, y todo, cabrón, y enrolé y me fumé un fili completo, yo nunca había fumado en mi vida, imagínate, yo tuve que poner unas chamaquitas de 13 años, a guiar una Acura MDX, a mi casa, desde el trampolín park en Bayamón, unas chamaquitas de 13 años, una cosa así, a mis amigas, unas nenitas ahí, en verdad eran como 13, o sea, a mi hermana yo le llevo un año y medio, yo tenía como 19, y me dieron como 16, 17, y no me habían guiar, y mi hermana para eso no guiaba, y la amiga había guiado como dos veces, y la puse a guiar por el espresso, y esto, cabrón, yo estoy vivo de milagro, cabrón, que yo sentía que el carro estaba flotando, y esto, que la boca estaba flotando, que me pitaban los oídos, y me tiré, yo dije, me voy a morir, me voy a morir, guía tú, guía tú, y la puse a guiar, y llegué a mi casa, y me quedé dormido a 12 horas, me voy a morir, y es que eso es lo que yo siempre siento cuando fumo, cabrón, yo no sé como a gente que le gusta esa cabrona, no te el pasto, mano, tienes que checarlo del CBD, el CBD, a mí me gusta, pero tiene que ser CBD solamente, y no ha probado el Delta 8, yo no sé, eso sabe, bueno, y hasta, hay algunos garajes también que los venden, son unos pens, literalmente un cartridge, pero es de Delta 8, eso es, es un pacto legal, ajá, ajá, y es mucho más suave que, obviamente que el THC, como tal, y un poquito más fuerte que el CBD, pero es similar, pero es súper bueno, en verdad, para cuando, para personas, así que no tienen tolerancia, no, yo no tengo tolerancia ni al alcohol, es súper bueno, pregúntale a este, este me ha visto locota, locota, por una estupidez de loca, por mierdas, cabrón, como que yo no tengo tolerancia, a mí me han visto en la placita, maricón, y a veces me da vergüenza, porque cuando me ven en la plaza, y me dicen, cabrón, a veces me pasa que yo estoy tan borracho, y tan loco, que le roso la tenia un pana, y el miedo de que no son títeres, cabrón, que me vengan a amenazar, cabrón, por pisar de la telia, y yo, mira papi, mala mía, y me dicen, no papi, tranquilo, y cuando me miran, adiós, tú eres el de los gomis, adiós, y yo, sí, ya lo cabrón, ya lo estás bien loco, cabrón, qué sé yo, yo estoy bien borracho, yo también. Es un grupo único, ¿verdad? Los hombres, como que, tú no sabes tu porcentaje de hombres y mujeres, es verdad que no sabes. Yo pongo, yo pongo desde que empecé, porque cuando los títeres, cuando, desde que me empezaron a conocer, desde que me empezaron a conocer de tístos, yo pongo que como un, ha hecho, si son más hombres que mujeres, tú puedes chequear las horas y te metes. Yo pongo, ah, ya lo, es que no cheque, ya lo, yo no sé, pero yo pongo, o sea, basándome en la gente que me conoce, que me para en la calle, hombre, eh, 30% mujeres y el otro hombre. Ok, 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 o sea, bien, bien, ha hecho con los cebollos, este cabrón, tú vas a ponerlo a buscar las analíticas, pero me pasa, para que se encebolle, es verdad. La madre, no me oigo. No te escucha, ah, pues lo desconectaste de abajo. Ay, 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 espérate, espérate, ay, ay. Mira, este, ¿sientes que ya te atacó 100%? Acho, sí. ¿O todavía le das espacio a que explote? Acho, no, bien, cabrón, yo lo que estoy ahora mismo, yo como que ni puedo creer que estoy aquí, cabrón. Diablo. Cabrón, yo hablo con, yo hablo con, con, cuando yo vi, cuando tú me escribiste, ajá, yo estaba haciendo un live, en TikTok. Sí, yo vi, yo me metí, porque fue Putiflow que me dijo, cabrón, tienes que invitar a fulano que ya yo te había visto, y yo, pues dale, y te tiré, y vi, cuando me metí en TikTok, vi que estaba el live. Cabrón, tú me escribiste, y yo veo que dice, voy, quiero enviar tu mensaje, pero cabrón, yo, yo, yo no lo creí, yo dije, ya, tiene que ser un huelebicho, que tiene una cabrón una página fake, que lo más seguro tiene cero seguidores, no tiene ni foto, cabrón, y ya iba para allá a bloquearle la página, haciendo live, mire, dame un break, vengo ahora, puse el live en pausa, fui, cabrón, cuando veo que era tu página Verify, yo me meto en live, mire, cabrón, dame un break, vengo ahora a tomar live a lo loco, cabrón, tuve live a las mías, y por qué te contesté, cabrón. Qué duro, cabrón. Qué duro. Papi, pues no, fue este puti que me dijo, papi, ese chamaraco está partiendo, tienes que traerlo, y yo, ah, por ley, yo lo he visto. Él me invitó para su casa, este, a grabar un videíto, qué sé yo. Él es de Cataño, creo. Sí, de Cataño, allá de Palma, este, súper humilde esa gente, cabrón, yo le tengo la boca toda sucia, este, súper humilde esa gente, papi, me trataron súper cabrón, puti también bien humilde, este, es una tremenda persona, verdad. Puti, ¿eso no es un personaje? No, yo pregunto en serio, no es un Giovanni Vázquez, verdad, como que. No, no, bueno, Puti Flow es igual en persona. Yo creo que él tiene un personaje, cabrón, yo tengo un voice de Puti, que me encantaría por el de una canción, que él me hizo. ¿Que él te hizo a ti? Sí. ¿No? No, no, si yo lo voy a buscar, y ahora que todos tenemos el micrófono, yo lo voy a buscar, yo la tengo aquí. Ok, yo la voy a buscar. Ok, es lo que Adriana busca eso, ajá, me estabas contando. Puti fue uno, fue uno de los primeros que me dio el break, así como que para colaborar, para grabar, este, al igual que Maco, lo que pasa, Maco con Maco yo iba a grabar, hace como tres semanas atrás, cuando ellos vinieron a Puerto Rico. Ok. Pero, no pudimos por falta de tiempo, porque yo estaba, yo ahí mismo, me cayó todo esto de repente, yo tengo, viene una, veo que les gustan los judíos, viene una colaboración, con una gente, que ya han colaborado con, con Chentan, ha colaborado con, con Hades, con Yengo, se llaman Melaza Time. Ok. Este, van a ser una mercancía de mi cara, cabrón, o sea, van a ser un, obviamente no va a ser, va a ser mi cara, y la van a editar como que, qué sé yo, ponerla a lo mejor en un Spiderman, bien arrematado, o algo así. Ok. Y, y va a salir una mercancía de los judíos, con mi cara, bien a fuego. Ah, eso está duro. Cabrón. Pues más nada, cabrón, este, yo quería, que tú, aprovecharas, y promocionaras, lo de la, la batalla oficial, que tienes en noviembre. Lo que pasa es que, ok, va a ser, el 15 de noviembre, la batalla oficial, a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Vanda. Este, el contrincante, eh, es un chamaco de Mayagüez, se llama, este, Brian Prosper, va muy, va a ver, ya lo, yo me he entrado. Hola, ok, la batalla oficial va a ser contra Brian Prosper, y va a ser el 15, de noviembre, del 20, 23, 9 de la noche, en hora de Puerto Rico, en TikTok, va a ser live, así que estén pendientes, ese día. Asegúrense de ir, papi, con las monedas recargadas, vayan a explotar la funda, pongan al pana, a ganar, porque, me imagino, ya sabes cuál es el reto que van a ser. El reto va a ser como que sorpresa, porque va a ser un reto, perdón, va a ser un reto como que nadie lo ha hecho en TikTok. Ok. Digo, si lo han hecho, no son borigua ni latino. Ok. Pero va a ser un reto chévere, ya verán, en vez de ver el reto, se van a reír, va a ser chévere, se van a reír, yo espero ganar, para que lo haga aquel cabrón, porque, yo no lo quiero hacer, pero cualquiera de los dos que lo haga, se va a reír bien cabrón. Más de nada, tienen que seguir la, es Néstor Pospa, en TikTok. Yo me puse Pospa, el TikTok es, yo soy Néstor, el aroba yo soy Néstor, el Néstor Pospa, pero el Pospa fue porque en mi barrio, nosotros le decimos, así a la hierba. ¿Qué le dicen? Pospa. 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 Nosotros decimos, mera cabrón, vente, vamos a fumar, sí, porque es como que Pospas, ya lo encontré, pero le pusimos Pospa, bien de esto, y si sigo, si todo sigue como va, yo quisiera sacar un strike, que se llame Pospa Kush, cabrón, al juego, se escucha hija de puta, cabrón, nosotros le dijimos, ah cabrón, dale, vamos a fumar Pospa, mira Gacho, tienes Pospa, cabrón, no tengo Pospa, dale, dale, que hay Pospa aquí, cabrón, y el hierba, cabrón, se escucha hija de puta, ahora fue que, pero lo caché rápido, cuando dijiste, Pospa, es de como exacto, es como que de Pospas, que duro, lo tienes ahí, ¿cómo que sí? Pueblo, dice así, Pueblo, Pueblo, porta puti ahí, y tú no te dejas, no sé qué pasa baby, no te dejes que te digan pendejas, yo sé que tú eres una pediona, desde escuela, muchas que tienen envidia, por eso te dicen pendejas, no te dejes de esa pendeja, no te dejes de esos pendejos, que tú también peleas, yo lo sé, aquí no hay miedo, si tienes miedo, que sea con tu perro, no sé qué es lo que yo veo, pero veo zombie, yo no sé qué es lo que veo, y yo no tengo miedo, anoche te vi gastando baby, y tú no te dejas, no sé qué pasa baby, no te dejes que te digan pendejas, está acabando, está acabando, yeah, yeah, puti flow, la pauta, la pauta y todo cabrón, fue bien random, él me escribió, hola, y me cantó, sí que te puso, y te cantó, y me cantó, ya lo pude cabrón, ya lo que es descarado, puti cantó de cabrón, no sé qué es lo que veo, pero veo zombie, la rompió, qué bestia, no te dejes de estas pendejas, cabrón puti flow, si, si tú no me dices que ese es puti flow, pienso que ese es ozuna, puti flow se parece, ¿ah? ¿le parece? no, pero en la voz, en verdad, no sé por qué, pensé que era que, ni por el, ahora un percarado, adiós, madre puñeta, sin a, a este cabrón de Néstor, sin a Adriana, recuerden que tiene, batalla oficial, el 15 de noviembre, chorre cabrones, vayan todo el mundo, para ti, y ya tú sabes que está escuchando, los más influyentes, si no está suscrito, suscríbete, pero él vio sus redes ya, métale a la campana, canto de cabrón, y escucha las redes de Néstor, con T, con H, papi, exacto, yo soy Néstor, mi nieta, yo soy Néstor, con T, H, cabrón, y sígueme, porque si no me siguen, me tienes que tomar el bicho, cabrón, con aceite de oliva, ya está, con canela, necesito saber, cómo tú te vas a levantar de aquí, cacho, verdad, yo estoy bien, ya, y cuando te vas a darle esa nota a ti, cabrón, todo se escucha bien diferente, si los odios, uno después está como que, ¿qué?